¡Es mi perro! ¡Es perfecto! Señoras y señores, siendo exactamente la una de la madrugada con 38 minutos, vamos a dar la bienvenida a este gran hombre, amigo de todos nosotros y ustedes generalmente solicitándolo a cada instante y a cada minuto. Su nombre, don Rodrigo Fuenzalía, quien ya se encuentra en los estudios de la Bailón en Venería, para conversar sobre este tema que nos emociona, que nos llena de misterio y además cumpliendo fechas muy importantes. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos los amigos. Exactamente, estamos de fiesta, yo creo que estas fiestas han sido sumamente importantes, ya que en alguna medida hemos estado rodeados de algunos acontecimientos, algunas noticias, vinculadas tanto al fenómeno ovni como a la astronomía, como a la carrera espacial específicamente. Y yo también había prometido hace un tiempo atrás un amigo, un invitado de lujo, que pudiera ayudarnos a matizar también lo que está ocurriendo en este instante en el mundo. Yo creo que el descubrimiento, perdón, el arribo a Marte de la sonda Pathfinder, y a su vez con el carrito este, el Sojourner, están concitando a la atención del mundo con imágenes realmente espectaculares de lo que está haciendo quizás la aventura del hombre en una nueva fase del descubrir quizás... Rodrigo, se habla de más de 20 millones de personas consultando minuto a minuto las diferentes pantallas de la NASA en Internet, ¿eh? Imagínate, imagínate, qué cantidad de gente, y bueno, precisamente hemos estado todos atentos a todas estas noticias, y quién mejor que un gran amigo, uno de los destacados ponenciales del Congreso Internacional de Ufología, que como bien hemos dicho ha tenido una crítica excelente del Congreso, sobre todo está ubicado hoy día el Congreso con el respaldo académico más serio del mundo en este instante, y que es justamente Carlos Ibáñez, Carlos que también ha cultivado una faceta de la ciencia de bastante avanzada, el crear una nueva corriente en la cual la ciencia con la poesía, que a la larga si uno observa los descubrimientos científicos también son poesía, la llamada astropoesía, nos va a acompañar hoy día y vamos a hablar sobre Marte, sobre los descubrimientos... Y lo vamos a exponer a la posibilidad de que los auditores puedan conversar con él también, ¿no? Con él también y trae piedras en este minuto de las misiones espaciales, ¿no? Oye, déjame hacer una cosa antes de que ya entremos con Carlos en el programa, anunciar algunas cosas, primero saludar a Claudia que está en Villanar con la cual tuvo una conversación bastante simpática vía telefónica, que le prometí que le iba a saludar, yo le prometí que le iba a saludar, así que le estoy saludando a Claudia que tuvo muy bonitos conceptos para el programa. Hacer mención de que, bueno, junto a Carlos la gente va a poder hacerles consulta, hoy donde vamos a hablar de los ovnis, de los objetos de la, digamos, de la ufología en sí, pero más relacionada específicamente con las estrellas y todo aquello. Marte. Y además, aprovecho de anunciar de que hoy reaparece, después de la sección de Rodrigo Fonsalido, cuando comencemos con los llamados telefónicos, Jaja Galderón en la Bailona Minería, quien ya se encuentra por estos lados, así que espérese porque viene con todos sus personajes, con Bombalé, viene con Ricardo Lago, viene con todo el mundo, Jaja Galderón que reaparece en la Bailona Minería. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Les saludo, Carlos Ibáñez. Cuéntanos tu profesión específicamente, ¿cuál es, Carlos? Bueno, yo en estos momentos estoy concluyendo mi ingeniería en física. ¿Ya? En la Universidad de Santiago. Y ahora me estoy dedicando, bueno, hace algunos años ya me estoy dedicando a la astronomía, como investigación y también como divulgación. ¿Cómo nace esto de la astrología unida al verso o a la poesía? O sea, la astronomía. Porque la astronomía partió de la astrología, todo era astrología en un comienzo. Y después la astronomía se separó como parte científica. Bueno, lo que pasa es que la astronomía es una ciencia vasta, multidisciplinaria. Hay muchos tópicos que se pueden tomar. Está, por ejemplo, la astrofísica, donde se hace un tratamiento físico de todos los fenómenos. Ahí está también la matemática inmersa como herramienta. Además está la biología con la astrobiología, está la geología planetaria, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con los acontecimientos que están aconteciendo en Marte. Y aparte de eso, la astronomía es una serie de otras ramas que se van uniendo dentro de la ciencia para llegar a ella. Estamos frente a un hecho histórico, definitivamente, ¿no? Claro que sí. Pero aparte de eso, la astronomía tiene una gran cantidad de poesía inmersa. Porque a todos, todos nos damos cuenta de que al ver el cielo estrellado en una noche oscura sin luna, algo más que la luz nos llega a nosotros. Entonces, eso es algo que ha quedado marcado con la astropoesía. En donde yo he escrito hasta el momento cinco libros. ¿Cinco libros? De Eloy Malí. Ya. ¿Están a la venta en todos lados como para que la gente pueda informarse? Mira, por el momento me he autoeditado. Ah, perfecto. Yo tengo los ejemplares y la gente puede contactarse conmigo y escribir algunos. ¿Ya? Ya, ¿a qué número? Por eso lo damos como información más adelante para que la gente pueda... Sí, puede ser una información más adelante. Perfecto. Rodrigo Fuerza Lía. Bueno, como te digo, muy contento acá, con mi amigo acá, con justamente Eloy Malí, con Carlos Ibáñez. Entonces, Eloy Malí es interesante porque mucha gente, ¿qué significa Eloy Malí? Bueno, Eloy Malí, bueno, el Eloy es una contracción de él y hoy. Y por eso no es como el Eloy común, que no tiene hacha entre medio, como el nombre que se conoce. Y significa Eloy, simplemente hoy. Y Malí es por una tribu africana, la tribu de Malí. Sí, resulta que esa tribu tiene cada 60 años una fiesta. Y esa fiesta se denomina Sigi. Sigi. Entonces, ellos dicen, según sus tradiciones, de que provienen de una estrella. Y se autodenominan hijos de una estrella. Entonces, yo encontré bastante interesante usar las dos cosas. Y poner Eloy Malí, o sea, Eloy, hijo de estrella. Exactamente, yo encuentro muy, muy bonita la connotación. Y bueno, precisamente vamos a tener, yo creo, un programa muy, muy bueno. Poder conversar con todos los amigos que van a estar con hartas inquietudes sobre Marte. Hoy día, precisamente, fue un poco el foco en, buenos días a todos, algunos mitos que se habían tejido sobre Marte. Y algunas situaciones también extrañas que se han planteado sobre la controversia que hay en este instante de algunos exmiembros de NASA. Hoy vamos a hablar específicamente de Marte. Vamos a hablar de varias cosas. Marte, vamos a centrarnos justamente con Carlos para tener una comprensión bastante más profunda sobre lo que está significando. Vamos a dar algunas noticias también dentro del quehacer ufológico. Ajá. ¿Han habido algunas observaciones, ovnis, avistamientos, dentro de estos días? Impactantes. 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 Incluyendo la denuncia de un avistamiento con descenso a la altura del Cerro Renca. Acá así. Anoche, sí, anoche. ¿Con descenso? ¿Hablamos de qué descenso? ¿De la nave o...? De la nave, sí. O sea, se bozó. Exactamente. En la falda. Del cerro. En clavado. Claro. Entonces... Joder, estamos medio... Bueno... Es que llega Jajá Calderón en la Jalenza, ánimo a nosotros. Llega ahí y es muy bueno con el Jardín. Claro. Entonces, vamos a ir a certificar porque sería la segunda vez que nos llega en menos de 15 días un reporte desde el Cerro Renca. Hubo una observación también a no más de 700 metros de distancia de un ovni en plena lluvia, cosa rara. Generalmente no aparecen. Inclusive tenía destellos de luces bastantes extrañas. Y también, vamos a profundizar con el encuentro cercano que hubo el 31 de mayo del 86 en pleno Congreso Internacional Lufología. Mientras estábamos debatiendo sobre el tema y todos encerrados. En la quinta región había un tremendo encuentro de ocho testigos. Un objeto que se calcula 110 metros de diámetro. ¡Ay, Dios! Es un relato realmente de película de ciencia ficción. Estos ocho cazadores interaccionaron con el ovni por medio de haces de luz. Hasta el ovni se les venía, se les iba encima. ¡Pero 110! Aproximadamente. Tenían estructuras impresionantes. Es decir, estructuras externas y estructuras internas. Estas personas quedaron tan impactadas que... Y son ocho, ¿ah? Que te digo, vamos a dar detalles después para que la gente no duerma. A ver, entonces introduzcámonos en la materia de Marte. ¿Qué es Marte? Le pregunto a Carlos Ivani, que es el astrónomo, astrólogo y todo aquello. No, es obvio que tengo que preguntarle. Tarotista te faltó. Tarotista, penarruna... Carlos, ¿a qué podemos mencionar el planeta Marte en sí, específicamente? Bueno, el planeta Marte debe su nombre a Ares, el dios de la guerra. ¿Ya? Porque al ser rojizo, entonces lo consideraban muy cercano al color de la sangre. O sea, eso no es leyenda de que tiene un color rojizo, ¿no? Claro. Y eso se debe a la ferrita y elementos que lo hacen llamar, por ejemplo, el planeta oxidado, que es el otro nombre que tiene. Ahora, el planeta Marte es el cuarto planeta en cuanto a distancia al Sol. ¿Ya? Gira en torno al Sol aproximadamente a 228 millones de kilómetros. ¿Es el más similar a la Tierra dentro de nuestra galaxia? ¿O hay otro planeta que tenga...? Bueno, es que realmente la Tierra es única, ¿ya? Es única por muchas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, única porque es el único planeta que en este momento se conoce que tiene agua en estado líquido en todo el universo. Hay agua en muchos otros lugares. Por ejemplo, la estrella Betelgeuse, la estrella roja de Orión, que es la estrella alfa que está bajo las tres marías. Yo menciono las tres marías para que la gente se ubique un poco. Claro. Esa estrella tiene en su espectro, o sea, tiene en las líneas que se le observan cuando se analiza su luz, agua. Se me ocurrió algo, Rodrigo. ¿Qué te parece si después con Carlos subimos al techo y podemos hacer una observación del cielo, del firmamento, y lo vamos mencionando, le vamos graficando cosas que nuestros auditores nos puedan acompañar, salir a la ventana, salir al lugar, qué sé yo, al patio. Pero juntos, entre todos, poder observar el cielo y tener un especialista hoy día que nos identifique las estrellas y todo aquello. No sé, yo de repente tengo una idea, compadre, que no me para nadie, no me para nadie. Eso de repente, ¿no es cierto? No, 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 claro. Gracias, Carlos. ¿Quieres que invitamos a un contexto, no? Oye, sigamos hablando de Marte, entonces. Bueno, el planeta Marte es el último de los planetas telúricos, o sea, los planetas sólidos. Porque el sistema solar se divide en planetas telúricos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y después vienen los planetas jovianos, o sea, los que están formados de gases. Y ellos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Sánchez. Cristian Sánchez, nuestro radiocontrolador, también está... Sí, está lleno de gases. Está lleno de gases. Bueno, además de eso, está Plutón, que es el noveno planeta en el sistema solar, pero aún existe la controversia de que si Plutón es un planeta realmente, o es un satélite capturado por Neptuno en este caso, ¿ya? Y que quedó fuera en otra órbita más excéntrica, y eso hace que Plutón muchas veces no sea considerado como un planeta telúrico propiamente tal, pero es un planeta más del sistema solar. Sin duda. Ahora, el planeta Marte se caracteriza porque tiene estaciones, igual que... Igual que la Tierra. Igual que la Tierra. O sea, pero presentaría también ciclos de verano, primavera, otoño, ¿no? Otoño, invierno. Pero el problema que tiene Marte es que tiene una atmósfera muy débil, ¿ya? Ya. Muy tenue. Entonces, por ejemplo, para dar nada más que una muestra, la presión que existe a nivel del mar aquí existe en Marte, digamos... O sea, la presión que existe en Marte, perdón, existe aquí a 32 kilómetros de altura. O sea, es una presión bastante bajísima, ¿ya? Sin embargo, Marte se caracteriza porque tiene agua en estado sólido y en estado gaseoso. Y es por el mismo hecho de la presión. O sea, que la presión sea tan baja de que el agua no pasa por estado líquido en el planeta Marte. Al menos ahora. Aunque se piensa por las estructuras que, por ejemplo, ha mostrado la nave esta que está en estos momentos allá. Y las fotografías que nos trajo la nave Viking del año 76 que llegó allá. Entonces... Pero tú vas a hacer una consulta, ya que estamos hablando de esto mismo, y perdón que te interrumpa. ¿Por qué entonces se habla tanto en la ananza de que vamos a demostrar de que parece que hubo agua, que no hubo agua, cuando tú me estás diciendo que de alguna manera está confirmado que existe agua, por lo menos en dos... Lo que pasa es que el problema es este. O sea, el agua existe, ¿ya? Pero no está en estado líquido. Ese es el problema, ¿ya? O sea, ahí está la cuestión. Porque resulta que se supone que el agua en estado líquido fue el motor para que pudiera evolucionar la vida aquí en la Tierra. ¿Ya? Entonces, si el agua no está en estado líquido en estos momentos en Marte, entonces las posibilidades de vida son bajísimas. Ah, y lo que se ha probado es que en Marte sí existió agua en estado líquido. Claro, y se cree que hace unos 4.000 millones de años era un planeta lleno de océanos y ríos. ¿Ya? 4.000 millones, imagínense, una cantidad de años enorme, bastante enorme. ¿Ya? Ahora, otra de las características que tiene el planeta Marte es que si nosotros juntamos todos los continentes de nuestro planeta, o sea, el 25% de nuestro planeta, que son los cinco continentes, formamos más o menos un planeta del tipo de Marte. ¿Ya? O sea, la masa de Marte... O sea, Marte es mucho más pequeño que la Tierra. Mucho más pequeño que la Tierra. Un tercio, más o menos, sería según lo mencionan. Y eso hace justamente de que la gravedad que tenga Marte sea aproximadamente un tercio de la gravedad de la Tierra. Y esto es algo bastante interesante porque Marte, a pesar de ser un planeta pequeño, presenta los volcanes más altos de todo el sistema solar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en nuestro planeta tenemos el Monte Éveres, que tiene 8.800, por ahí, metros de altura. Mientras que en Marte está el Monte Olimpo, que es un volcán que tiene 27 kilómetros de altura. Y un diámetro de 600 kilómetros, o sea, más que la distancia que existe entre aquí y Concepción, por ejemplo. ¡Qué impresionante! Y es una cadena montañosa que se denomina los Montes Tarsis, donde está Arcea Mons, Ascraeus Mons, Pavonis Mons, y un poco al norte está Olimpo Mons, que sería el volcán más grande. De aquí en Chile tenemos la crema C de Pons, que no tiene nadie con esto, pero por sacar los nombres igual, ¿no? Ya, oye, y las temperaturas, es una cosa que nos ha, a mí por lo menos me ha impresionado, la diferencia, porque tenemos temperaturas que oscilan desde un mínimo hasta un máximo, pero que hay una buena diferencia increíble. Mira, las temperaturas en Marte son las más frías, menos 133 grados Celsius, o sea, 133 grados Celsius bajo cero, y las más altas en el verano marciano, 17 grados Celsius sobre cero. ¿Me dijiste Marceano a mí, perdón? Es que aprovecho de nombrarte entre medio... Muchas gracias, muchas gracias, claro. Ahora, pero sabes tú que este no es el planeta que presenta mayor diferencia de temperatura, porque Mercurio realmente es el planeta que presenta mayor diferencia de temperatura. Claro, porque él tiene, por ejemplo, en la zona iluminada Mercurio como 190 grados Celsius sobre cero, y en la zona oculta 180 grados Celsius bajo cero. Por lo tanto, la diferencia de temperatura es más o menos como 370 grados Celsius. ¿Es habitable Marte, bajo nuestras condiciones de vida? Las condiciones... Porque bajo esas temperaturas, por ejemplo, las que hemos mencionado de Marte, yo creo que un ser humano difícilmente podría resistirlo, ¿no? Claro que sí. Sí, realmente Marte en estas condiciones que está en estos momentos no es habitable, ¿ya? Porque nosotros tenemos nuestra biología que está acostumbrada a la Tierra, está acostumbrada a un planeta que está a 150 millones de kilómetros del Sol, que no se mueve ni mucho más ni mucho menos en cuanto a distancia, porque basta nada más que la Tierra se moviera apenas unos 10 o 15 millones de kilómetros, más hacia el Sol y empezarían a hervir los océanos, y si se aleja unos 20 millones de kilómetros hacia afuera, empezarían a congelar los océanos. Eso es bastante enestable Marte, ¿eh? Climáticamente, es decir, se mueve un poquito nomás y se vayan los extremos. Yo creo que en este caso de la Tierra. Ah, de la Tierra, perdón, sorry, ok. De la Tierra. Entonces, nosotros estamos hechos para la Tierra, ¿ya? Marte está hecho, bueno, quizás para microorganismos que puedan estar ahora bajo las rocas, por ejemplo, vía orgánica, microscópica, pero es muy distinta hablar de ese tipo de vida que nosotros conocemos, y especialmente nosotros como producto evolutivo, ¿ya? Nosotros como producto evolutivo somos verdaderamente un resultado de 4.600 millones de años. O sea, es algo bastante grande. A pesar de que nuestra civilización, como una civilización inteligente, es nada más que un poquitito de tiempo en toda la edad que ha tenido nuestro sistema solar y nuestro planeta. ¿Tú crees en la posibilidad de vida extraterrestre? Sí, claro que sí. La posibilidad de vida extraterrestre es algo bastante lógico. Hay que recordar de que uno cuando observa el universo, y esto está dentro de mis poemas, por ejemplo, en el libro Siderios II, y que uno observa el universo y se da cuenta de que hay muchas más cosas, y hay tantas cosas que es como un poco mezquino pensar de que todo esto está hecho para nosotros, ¿ya? O sea, hay en otros lugares del universo, perfectamente pueden haber condiciones en las cuales se haya generado una civilización, y que pueda en estos momentos estar en un periodo de evolución quizás igual o mayor a nosotros. El problema radica en las distancias, porque, por ejemplo, la estrella más próxima a parte del Sol está a 4,3 años luz, ¿ya? O sea, la luz que parte de esa estrella llega a 4,3 años luz después del momento en que partió. Por ejemplo, la que estamos viendo ahora en el año 1997 partió en el año 1993, ¿ya? Entonces, ese factor de distancia, imagínate que la luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros aproximadamente, entonces, ese factor de distancia hace de tan escasa la posibilidad de que civilizaciones puedan encontrarse, ¿ya? Es algo similar a lo que ocurre cuando chocan dos galaxias. Cuando chocan dos galaxias, uno, me ha tocado investigar ese tipo de fenómenos, las galaxias pierden su forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden haber dos galaxias espirales. Me explico, cuando uno revuelve la taza de café hirviente, se forma espuma arriba, ¿ya? Entonces, la espuma comúnmente adquiere una forma espiral. Y ese es el mismo proceso gravitatorio que formó las galaxias, aunque en escala menor, ¿ya? En este caso, las galaxias espirales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acontece de que dos galaxias pueden ser espirales y pueden colisionar y perder totalmente su forma. Pero la distancia entre las galaxias es mucho menor que la distancia existente entre las estrellas. Puede que ninguna de las estrellas de las dos galaxias se toquen. Es más o menos como que, por ejemplo, si, por ejemplo, una persona aquí en Chile fuera una estrella y en Argentina otra, y una se cruzara por Punta Arena y otra por Arica. Esa es la idea. O sea, se cruzan las dos, una pasa Argentina a Chile, otra Chile a Argentina... Se causan efectos, pero no se tocan. Claro, los efectos son a gran escala, efectos de galaxias. Pero a pequeña escala, efectos de estrellas no se tocan. Entonces, eso es lo que justamente estaría más o menos explicando el por qué el hecho dificultoso de encontrar civilizaciones a parte de la era nuestra. Pero no hay que cerrarse a la hipótesis de que existan. O sea, hoy con todo este asunto lo que nos queda claro es que los astrólogos... Astrólogos. Astrólogos, digo, me hago los astrólogos. Los astrónomos y los científicos piensan, piensan y están abiertos a la posibilidad de vida, pero a la vida de microorganismos. Eso incluso lo da por confirmado de alguna manera, ¿no? Sí, y también está la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Las probabilidades son grandes. Hay una ecuación, por ejemplo, la ecuación de Francis Drake, en donde se analizan varios factores y se llega, por ejemplo, a una perspectiva optimista de que la cantidad de civilizaciones que existen en nuestra galaxia, o sea, en nuestro hogar, donde hay 200.000 millones de estrellas, ya sea de 5. Nosotros y 4 más. Y la perspectiva pesimista sería que fuera 1. Nosotros. ¿Te fijas? Pero hay que tomar en cuenta de que en el universo, al verlo a través de los fenómenos metagalácticos, o sea, cuando uno habla en astrofísica de metagalaxia significa el universo completo de galaxia, se supone que tiene 100.000 millones de galaxias, ¿ya? Entonces imagínate si fuera 5 por 100.000 millones, 500.000 millones de civilizaciones en el universo. Y si fuera una, en el caso más pesimista, 100.000 millones de civilizaciones. El problema está en la distancia. O sea, la distancia, según lo que entendemos nosotros, te puedo hacer una consulta en el sentido de que lo hemos conversado muchas veces con Rodrigo, si nosotros nos ponemos a pensar en mandar, por ejemplo, gente a Marte, estamos hablando de un periodo de tiempo. Pero ese periodo de tiempo, ¿no es el mismo que podrían manejar seres inteligentes de otro planeta? Lo que pasa es que, bueno, realmente... O sea, lo que hoy es que estamos pensando según lo que nosotros conocemos. Claro. Es que es la tecnología que tenemos hasta hoy. Pero hoy mandamos un aparato de porte, un microondas, que tiene 7 días de utilidad, y después se nos echa a perder. Pero, o sea, no sé si entienden la consulta. Ellos deben tener un sistema de viajar que quizás se les hace mucho más fácil que a nosotros, ¿no? Ahí está el punto donde se une justamente la astronomía, porque aquí estamos nosotros hablando de la astronomía en cuanto a tiempo, espacio, a ciertas coordenadas que aún no se tiene un conocimiento ni un manejo total de ellas, con el fenómeno OVNI. Porque resulta de que, por ejemplo, la astronomía, comúnmente cuando uno estudia física, le enseñan que, en relatividad especial, por ejemplo, le enseñan de que el tiempo y el espacio varía en relación a la velocidad con que lleva un objeto. Por ejemplo, si un objeto se mueve a una velocidad muy alta, el tiempo que transcurre dentro de la nave es más lento que para la persona que está fuera de la nave. Y eso es relatividad especial, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero viajar a Alfa Centauro, que está a 4,3 años luz, supongamos 4 años luz, para que la gente entienda, si viajamos a la velocidad de la luz, vamos a tardarnos 4 años en llegar a esa estrella y 4 años en volver. Y ahí hay un detalle muy grande. Aquí se supone que cuando uno llega a la estrella, desde una perspectiva casi mágica, da la vuelta, porque no desacelera, o sea, llega y después vuelve. No se supone una desaceleración, porque esa es una de las características que, más o menos, invalida este fenómeno de la paradoja de los gemelos, que se llama. Ahora, ida y vuelta son 8 años, ¿ya? Pero resulta que una persona que se queda en la Tierra puede pasar 30 o 40 años. Y la persona que llega después del viaje, llega a 8 años más vieja, y la persona que se quedó en la Tierra de la misma edad, por ejemplo, puede estar 30 o 40 años más vieja. Entonces, ese... ¿Eso es una realidad? Esa es una realidad. Y eso se ha comprobado, por ejemplo, en relojes atómicos muy sensibles, que se ponen en aviones que vuelan a gran altura. ¿Ya? Estos relojes atómicos se retrasan en relación a los relojes que se quedan en Tierra. Lo cual estaría corroborando el hecho de que el tiempo se dilata, o sea, se trancurre más lento para la nave que va viajando a una velocidad que para, digamos, el objeto que se quedó posado en la Tierra. ¿Ya? Oye, qué buena, ¿eh? Y la hemos visto tantas veces como libretto, como guión, como drama, una película, y uno queda como él, y al final la cosa es cierta, real. Qué buena, qué buen dato. Yo lo digo, no sé si tú tienes alguna consulta, porque yo me estaba gozando como ánimo ya para que subamos al texto y empezamos a observar, digo, las estrellas con todos los auditores y los amigos de mi día, ¿no? No, sí, en lo que pasa es que yo estaba contemplando el libro... Y que no había algún poema también arriba. Sí, sí. Arriba, ahí, dajo de esquina, o no, no. Claro, le démonos acá también. Muy bonito, ¿ah? Es que realmente la profundidad, digo, la profundidad que tiene Eloy es impresionante, ¿ah? Estaba leyendo justamente Cassandra. Lo encontré, pero es fabuloso. Mira, dice lo siguiente, Cassandra se llama. Fue un gran día, Ezequiel, en que la luna se apoderó del sol. En la hora señalada, yo vi alborotarse un eclipse. En la mejilla de Cassandra. Cassandra, como la otra mitológica, hija de Priamo, rey de Troya, pensó que no creerían en el poder de sus fotografías. La leyenda dice que nadie creería en sus vaticinios. Lo encuentro realmente impresionante. Sí, ¿no? Pero no fue así. Rompió el mito. La hermana de Rayén Maguida, la niña de las fábulas. Y mientras las bocas de los payachatas vociferaban lo inminente, en Cassandra latía lo que era presente. Sí, yo vi cuando el sol se fue por su mejilla y regresó a través de sus ojos soñadores. Es profundo, ¿eh? Es sumamente profundo. Es romántico a la vez. Es sumamente profundo. Realmente el libro Eclipse es el más romántico de todos los libros de poemas. Porque fue el libro que se hizo tomando en cuenta todo lo que se vivió en el Eclipse. Porque yo fui al norte, a Arica, a ver el Eclipse. Y Cassandra, una amiga muy querida, me acompañó justamente a ver... ¿Qué tan querida? Mucho. Ah, ya. Entonces resulta que... Y me fue la risa. Y resulta que... Entonces todo este Eclipse fue más bien un viaje. Desde el momento en que yo partí de Santiago hasta que volví. Entonces toma el viaje, toma el fenómeno, lo que se vivió, y toma el regreso. Entonces es un libro cronológico en donde se analiza un paseo. Y al mismo tiempo yo creo que es el único libro de poemas, me atrevería a pensar, en donde se analiza poéticamente el fenómeno de un Eclipse. Un hecho tan notable que ha acontecido aquí en el norte de Chile. Impresionante. Impresionante. ¿Qué edad tienes? ¿28 años? Nada. Hay gastronomía y ya has publicado 10 libros, ¿no? Claro, el desafío sideral. ¿A quién ando con uno de ellos? ¿10 libros? ¿Con 28 años? Claro. Y 5 gastrofilos. Estos son los desafíos siderales. El número 4. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Uy, me da cuestión. ¿Cuántas hojas tiene esto? Tiene más o menos como 180 de tener. Es que esos no tienen página, pero los que vienen después, el 6, 7 y 8 ya salen con un formato más reducido. ¿Qué es una constelación? Una constelación es un grupo de estrellas que para nuestros ancestros, perdón, representaba, por ejemplo, un héroe mitológico, representaba un animal, por ejemplo, o algún aparato que ellos usaban. Y es por eso que las constelaciones en el hemisferio boreal representan muchos héroes, por ejemplo, Perseo, Orión, ya, mientras que las constelaciones en el cielo austral representan más bien ciertos adminículos que usaban, por ejemplo, los navegantes, como el compás, la red y todas esas cosas. Porque la mentalidad que hubo para poner nombre a las constelaciones del cielo austral es muy distinta a la mentalidad que tuvieron los hombres, los árabes, los griegos especialmente, y después los árabes ponen nombre a las estrellas. En el cielo boreal para denominar las constelaciones. Extraordinario, oye. Oye, hagamos una cosa, bueno, nos vamos a ir a... ¿Quieres hacer una consulta chiquitito? Al chiquitito quiere hacer una consulta, a ver. ¿Me escucho mal? Sí, perfecto. Oye, lo que sucede es que me dice Jorge que está nublado, así que, pues, que te quede el estudio. Si está nublado no se ve la estrella. Ahí no se ve ninguna. No se ve nada. Pero vamos a hablar de algunas, ¿eh? Pero vamos a hablar de algunas. Sí, aquí tengo algunas. ¡Qué nada! En serio, se ve muy impresionante. ¡Hala, onda! Justo hoy día. ¡Bah! Ya. Pero yo creo que pueden haber otras oportunidades. Sí, no, vamos a tener que traer a Carlos alguna noche que esté despejada. Gracias, Jorge, por llamar, ¿eh? Ya. Oye, a ver, Rodrigo, cuéntanos, ¿cuáles han sido las últimas observaciones que manifestaste por ahí? ¿De ellas? ¿Qué ocurrido? Bueno, precisamente, entre paréntesis, este fin de semana pudimos reivindicarnos con un muy buen evento para todos los amigos que fueron al evento problemático que hubo hace un tiempo atrás. Fue un muy buen evento con la finalidad de celebrar un poco estos 50 años de la era moderna de los ovnis. Hemos tenido algunas noticias de que de Roswell, Roswell se ha transformado en una especie de supermercado de marcianos. Es decir, realmente se perdió la seriedad absoluta de lo que uno pudiera pensar. Inclusive, se están vendiendo hoy día en la ciudad de Roswell algunos frascos con reproducciones de híbridos, de los míticos híbridos, entre extraterrestres y humanos. La cosa llegó a unos niveles muy grotescos. Nosotros habíamos sido bastante críticos con esa situación. Inclusive, los dos invitados de Estados Unidos, tanto David Jacobs como José Antonio Neos, ya estaban bastante escépticos y críticos con Roswell. Y esto se analiza dentro del contexto de la mentalidad más bien norteamericana. Ellos hacen fanfarras y shows de absolutamente todo. Hubo hasta una competencia de disfraces. Claro, había competencia de disfraces, había de todo. Si como decía un amigo, faltaba la carrera en sacados y la cucharita con el huevito, no me van a estar todos corriendo. Entonces, es como... Es como, de verdad, popular en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. La cosa es que... Está rizo. Señor Rodrigo Vistria llegó, pero... Sí, llegó en las pilas... Extraordinario. Sí, estoy muy contento porque... Porque sí. No, la cosa es que fue realmente extraordinario lo de... Perdón, fue realmente absurda las cosas que pasaban en Roswell. Pero una noticia interesante. Hubo declaraciones del militar encargado... Esta noticia es bien importante. Del militar encargado de proporcionar la información de los muñecos. ¿Te acuerdas toda la información que dio la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Que supuestamente eran los muñecos que habían tirado para... Ya. El Mogul Project. Balón, habla así más o menos el gringo. Y este militar quedó bastante sorprendido porque el textual dijo lo siguiente, que era imposible... La persona que proporcionó las películas, toda la análisis... Dijo que era imposible que hubiesen confundido un grupo de muñecos como los que diseñaba la Fuerza Aérea... Con las descripciones de los testigos porque primero los muñecos eran muñecos y estaban parchados... Con una serie de letreros que... Donde estaba el punto de origen del muñeco. Es decir, se pagaba creo con 120 dólares por la recuperación de esos muñecos. Y estaban... Llévenlos a... Remitan a... Ahora, lo interesante es que... Fíjate que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tuvo... No... No... En esa lavada de manos... No estaban en un error tan grande con lo que ellos afirmaban. Porque ellos afirmaban que precisamente... No tenían antecedentes del año 47... Sino que en el año 53... Que algo había pasado en el 47... Pero ellos no tenían idea por un pequeño detalle. Porque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue creada en el año 49. Por lo tanto, ellos no poseían ningún registro en el 47... Y quienes poseen registro son el ejército de los Estados Unidos. Entonces, la presión para desclasificar a Roswell fue mal hecha. Se le pidió a la Fuerza Aérea... Y la Fuerza Aérea se lavaba las manos... Estaban completamente relajados porque no tienen absolutamente nada. Los que realmente deben tener algo es el ejército. Que en ese minuto controlaba el espacio aéreo. Ah, o sea... Se le pudo sacar algo muy positivo. Se pudo sacar algo positivo. Y eso comprobaría la hipótesis de... Precisamente el amigo de mi padre... Que lo tenemos en términos anónimos... Que nos relató hace alto tiempo atrás... Que él, este señor diplomático... Actualmente trabaja en Naciones Unidas... Que él vio uno de los OVNIs que tendrían los norteamericanos... Un chileno. Un chileno. Y que él fue convidado por militares... Por generales del ejército... No de la Fuerza Aérea. Entonces se comprobaría que algo hay ahí oculto. Y... Bueno, han estado las polémicas... La cosa todavía está... Es un detalle muy burdo, ¿verdad? Es un detalle muy burdo, pero es como un detalle muy burdo... Que los investigadores no hayan atinado nunca... O sea, que siempre fueron los dardos hacia la Fuerza Aérea... Exactamente. Y que recién ahora se venían al cachofazo... De que en realidad la Fuerza Aérea ni siquiera les había estado creada en esa época... Y que entendían el asunto... Y quienes realizaron el operativo y todo eso... Y le dije... Es como... Es como... Viejo, pégate un cachofazo... ¿De cuándo se va? Justamente... El diputado Stephen Schiff... Que fue quien llevó a cargo toda esta... Toda esta situación... Debería estar en este minuto con un dolor de cabeza... Por todo el tiempo perdido... Haciendo declarar a la Fuerza Aérea... Cuando la Fuerza Aérea no tenía absolutamente idea de nada... Entonces creemos personalmente que... Que todavía hay plazo para hacer algunas cosas... Stephen Schiff decía que había que hacer una investigación... Por parte de miembros del Congreso... Al interior de los archivos en ese minuto de Fuerza Aérea... Que los miembros del Congreso se metieran, abrieran los archivos... Y la Fuerza Aérea dijo que no, no, no... Que ellos iban a adelantarse... Y ellos terminaron con el informe... O al caso cerrado, como se llamó... Ahora... Lo más importante, insisto, son los ovnis vivos... Son estos ovnis que se están viendo aparecer en distintos países... En nuestro país... Que están habiendo incidentes relevantes... Muchos de ellos no conocidos por la prensa... Porque precisamente... Mucha gente tiene miedo de informar estas cosas... Y por todo lo que implica... Como bien te había relatado... Hay un caso que está en manos de Aion... Que habría acontecido a la noche, el 31 de mayo del año presente... En el cual precisamente se apreciaron... Ocho cazadores que iban en un vehículo... Iban de lo mejor... Y en un instante observan... La aparición sobre una loma... Sobre una montaña... De un objeto... De un disco enorme... Es decir, un objeto más bien circular enorme... Con ocho círculos concéntricos... Y cada uno de esos círculos concéntricos tenía... Pequeñas ventanillas... Y de los costados salían rayos hacia el alrededor... Este objeto se mantenía moviéndose... Como balanceándose en el aire... Y a una distancia de unos 600 metros... Del grupo... Detuvieron el vehículo... Con las luces prendidas... Bajaron los ocho... ¿Estamos hablando en Santiago? En el sector de la quinta región... Cerca de Rapel... Cerca de Rapel... En la quinta región... Exacto... Ocho cazadores... Exacto... Obviamente jornada nocturna, ¿no? Exacto... Andaban cazando conejos... A los primos de Bax Bunny... Y en un instante... Llegaron... Y estos señores se empezaron a preocupar... Y con el objeto este balanceándose... Se subieron arriba del vehículo... Y el objeto experimentaba como pequeñas aproximaciones... Al automóvil... Y ellos... En un instante de uno dio la orden de apagar las luces... Apagaron las luces... El objeto se mantuvo... Y lo que hizo fue... Acelerar y... Desmaterializarse... Posteriormente siguieron... En su vehículo, en su marcha... Prendieron todas las luces... Y una vez que prenden todas las luces... El objeto llega desde otro costado... Pero ya aparece arriba de ellos en la vertical... Y estaban, imagínate... Con un pavor enorme... Seguían en el vehículo... El objeto se mantenía fijo sobre el vehículo... Y ya llegó el pavor en una... Y esa que apagaron todas las luces del vehículo... Y el objeto acelera... Hasta transformarse, dicen... Del tamaño de una estrella... Y de ahí... ¡Pum! Se pierde... Siguieron... Continuaron... Llegaron hasta un valle... Prendieron nuevamente las luces del vehículo... Y ahí aparece desde otro costado nuevo... ¡Bum! Arriba... El mismo... El mismo objeto... Ya... Ahí ya la cosa llegó a los niveles críticos... El objeto estuvo también estable... El objeto estuvo también estable... Y el objeto después lentamente apagaron de nuevo las luces... Y se fue en dirección al norte... Viajando lentamente... Y de ahí volvieron... Era una noche sin luna... Volvieron... Arriesgando... Eso se dice... El pellejo de los ocho... Sin prender ninguna sola luz... A la localidad donde se encontraban ellos alojados... Con un pavor... Pero salvaje... Si no se... Se preferían chocar... O cualquier cosa... Antes de... Claro... De las luces... De las luces... Exacto... Fíjate que se ha sido una constante... Que hasta este minuto... Por lo menos llegó cinco casos... En la cual la constante del fenómeno... Parte... Por... Una... Accionar de luces... El caso de Tito Fernández... Y el grupo de artistas... Fue justamente... Venían... Haciendo cambios de luces... Cuando... ¡Bum! Aparece la tremenda masa... Ahora... El caso también de... ¿Y con eso podríamos referirnos a... A estar frente a... 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 A cómo iniciar un contacto? Yo diría que sí... Yo diría que sí... En este minuto el patrón de comportamiento... Es exactamente el mismo... En varios casos completamente aislados... En el 91... Cuando se repite la experiencia de Tito Fernández... También... Se repite la experiencia en otros... Cinco perceptores de una ISAPRE... Que lograron firmar el ovni... En la carretera... Partió exactamente lo mismo... Prende y apaga... Prende y están como juguetes... Prendeando... Y aparece la tremenda masa... Ahora... Eh... El caso de un... Un contactado... También es una de las pocas personas que conozco... Que... A mí me da fiabilidad... Que... Que tiene alguna interacción con el fenómeno... No tiene idea de lo que son... Ni de dónde vienen... Nada de eso... Pero produjo en un periodo de tiempo... Eh... Una interacción con el fenómeno... Él iba justamente al desierto... Hacía cambios de luces... Y le respondían desde el aire... De una manera impresionante... Y tú... Hay varios testigos... Incluyendo el director de... El testigo de la entrevista, claro... En el norte de Chile... Incluyendo un gran amigo mío... Que lo acompañó también... Que hemos contado el relato... Que hizo aparecer 12 objetos arriba... En forma circular... Después de producir el fenómeno... Y reaccionaban de manera inteligente... O contra el extraordinario... Él... La otra vez conversando... Él me decía... Mira... Yo creo que un minuto abrió una puerta... Me decía... No sé dónde... Pero no sé quiénes son... Ni de dónde vienen... Ahora... Cuando... Yo logré empezar a hipotetizar varias cosas... Y cuando hacen estos cambios de luces del aire... Y te responde... Situación que personalmente me tocó vivir... El año 93... Con un equipo de investigación... Cuando vimos aparecer un ovni... En el sector del Manzano... Haciendo movimiento en zigzag... Que yo he relatado otras veces en este programa... Que en un instante... Cuando el ovni se lo coloca en la vertical... Yo mando a apagar el fogón... Y agarro un fogón... Y le hago tres cambios... Y me responde... Tú sientes la sensación más extraña del mundo... Es decir... Una cosa... Te das cuenta que eso está vivo... Hay algunos teóricos que han planteado... Que algunos ovnis... Podrían ser formas... Plasmáticas... Formas de plasma consciente... Alguna forma de vida... Completamente desconocida... Que podría estar... Estimulándose a estos niveles... Y que podría haber algunos grados de interacción... Lo que no explica la teoría... Son cuando tú ves estructuras... Es decir... Cuando tú ves diseño... Algún tipo de ventanillas... O ese tipo de cosas... Pero hay que estar abiertos a lo que sea... Si nosotros estamos buscando respuestas... No estamos buscando... Adaptarnos a la estructura de la ciencia ficción... O buscar extraterrestres... Tenemos que buscar respuestas... Carlos... Si quieres intervenir... Ah, no, no más... No, 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 no... Lo que pasa es que... Eso es lo que pasa con casi todos nosotros... Con todos nosotros como seres humanos en este planeta... Y eso es lo que ocurre también en la astronomía... Uno siempre intenta... Intenta darle el ropaje que uno conoce... Al resto de las cosas... Claro... ¿Ya? Entonces ahí... Quizás uno piensa de que puede manejar mejor a lo que va... Pero también al mismo tiempo se restringen... Exacto... ¿Ya? Eso es lo que ocurre en astrofísica... Cuando uno observa, por ejemplo... Las galaxias... Observa toda la estructura... Que el universo nos va entregando... Y se llena de un montón de interrogantes... Esas interrogantes siempre surgen porque... Uno siempre cree tener una respuesta... Cree tener una verdad... Pero esa verdad... Muchas veces... Yo creo que en gran parte es particular... ¿Ya? Y que sea una verdad universal es muy difícil... La astronomía... La astrofísica y todas las ciencias en general... Pero especialmente esas... Se caracterizan por estar en un punto de mucha... Sugestión... Uno tiene que estar... En cierto modo suponiendo... De que las cosas son así... ¿Ya? Basta, por ejemplo... Recordar de que las naves Voyager... Cuando salieron de nuestro sistema solar... Encontraron un montón de fenómenos... Totalmente... No desconocidos... Pero que parecían casi imposibles para nosotros... Por ejemplo... Hay satélites naturales en Neptuno... Que están orbitando en un punto... En donde no debieran haber satélites naturales... Porque todos los planetas... Tienen como una especie de... Caparazón gravitatoria... Hay un límite que se llama el límite de Roche... Entonces ocurre de que supone que en ese punto... Cualquier objeto que llegue a ese límite... Va a despedazarse... No va a poder subsistir como un objeto completo... Hay una reacción física... Claro... Y es por eso que la luna, por ejemplo... Si cayera en la Tierra hipotéticamente... Nunca va a caer completa... La luna se va a desmoronar... Porque antes de llegar a la superficie terrestre... Va a pasar por ese punto... Por ese límite físico... Que tiene la Tierra... Y la va a despedazar... Y va a caer en trozos... ¿Ya? Entonces eso es simplemente un ejemplo... Bueno, pero eso no sería tan así... O sea, así sería... La luna caería en trozos... No caería completa... Entonces, ¿cómo puede subsistir un satélite natural...? Y ahí está el problema... Hay muchas cosas... Que aún uno cree tener la respuesta... Y está seguro de que las cosas son así... Pero basta un pequeño vistazo... Para poder darse cuenta... De que realmente las cosas son distintas... Entonces se pone en el juego... Y más que un hecho salto son teorías... Claro, muchas teorías... Se desbancan... Y otras surgen... ¿Ya? Ahora, imagínate... Esto está ocurriendo nada más que a 5,5 horas luz de nosotros... Porque Plutón... La luz de Plutón... Que recibe del Sol y refleja nuevamente a nosotros... Tarda... Al llegar al Sol nuevamente 5,5 horas... O sea, la distancia... Del Sol a Plutón son 5,5 horas luz... ¿Ya? Imagínate... Todo lo que puede haber... Desde el Sol... A... Por ejemplo... Proximo al Centauro... Centauro, perdón... Que está a 4,3 años luz... Que puede haber, por ejemplo... A Sirio... Que es la estrella más brillante del cielo... Que está a 8,7 años luz... Que puede haber a los límites de nuestra galaxia... Que son 100,000 años luz... Que es lo que puede haber... Mucho más allá... Estoy haciendo una pregunta... Que va a parecer como muy... Muy tonta... Y es obvio... Soy un ignorante en la batería... Yo también soy ignorante... Y eso yo quiero dejarlo muy en claro... La palabra ignorancia... No debe ser una palabra... Con que las personas se asusten... O se sienten mal... En poder expresarla... Uno, lo primero que tiene que decir... Para poder realmente entender... Todo lo que a nosotros nos rodea... Toda la vida... Es que somos ignorantes... Y de ahí partimos... Y... Y que cada día... O sea... Durante nuestra vida... Mantenemos la ignorancia... Lo que pasa es que uno la tiene en mayor o en menor escala... De alguna manera todos los días se aprende algo nuevo... ¿Por qué? ¿Cuál es la estrella, Rodrigo, que todo el mundo confunde con un ovni? Venus... Venus... Ahí tienes un planeta... Sí... Venus... ¿Por qué Venus brilla más... Que otra estrella común y corriente? Muy bien... Lo que pasa es que Venus tiene... Es un planeta que siempre está cubierto de nubes... ¿Ya? Y es un planeta que está muy cerca de nosotros... Está, por ejemplo... La distancia del Sol... Entre Venus y el Sol son 108 millones de kilómetros... La distancia del Sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros aproximadamente... Entonces, la distancia entre Venus y nosotros... Claro que depende de que si Venus está al mismo lado de la Tierra o al otro lado del Sol... Ahí va a depender la distancia que se encuentra... Pero siempre va a parecer brillante en el cielo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre cuando un objeto se encuentra en el horizonte... Hay un fenómeno que se llama intercinesia... Y se debe... O sea, ese fenómeno se caracteriza porque uno parece como que estuviera viendo que se mueve el objeto... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El planeta Venus es un planeta que como está girando interior a la órbita de la Tierra... Nunca va a estar muy alto en el cielo... ¿Ya? Porque está Mercurio, ¿cierto? Está Venus y después la Tierra... Entonces, no como Marte... Marte está afuera de la Tierra... Entonces, en los casos, por ejemplo, de máximo acercamiento... El planeta Marte podemos verlo durante toda la noche... ¿Ya? Mientras que Venus nunca va a tener esa posibilidad... O siempre va a estar antes del Sol, en las mañanas... O después del Sol, en los atardeceres... Como ahora, por ejemplo... ¿Y por qué la Luna la podemos observar de día, a veces? Eso se debe a... Bueno... A que... La radiación que recibe del Sol es bastante grande... ¿Ya? Entonces, en ciertas condiciones la Luna es capaz de reflejar... En pleno día, la luz solar y nosotros podemos percibirlo... O sea, la refleja siempre... Pero en ciertas condiciones... Cuando hay buena condición atmosférica, por ejemplo... Y cuando hay un brillo bastante grande de la Luna... Entonces podemos verla durante el día... ¿Y ese círculo que se forma durante el día alrededor del Sol? Que mucha gente incluso lo ve... Y esta edición de este país... Círculo... ¿Cómo es? Círculo en la Luna no vea ninguna... Círculo en el Sol... Terremoto temblor... Esas cosas de... ¿Por qué se forma ese como círculo alrededor de...? Comúnmente eso se debe a fenómenos atmosféricos ligados con la humedad... Comúnmente cuando las noches son húmedas... Se forman círculos alrededor de los objetos luminosos... Y me voy a ir a un caso... Yo el año 1990 participé en un congreso de astronomía... Que hubo en Concepción, específicamente en Laja... Y me tocó exponer algo sobre el Sol... Que es una investigación que estoy haciendo... Y resulta que siempre nosotros terminábamos en la noche... Yendo a un observatorio que había en el lugar... Y hacíamos observaciones... Entonces aquí te va a gustar Rodrigo... Entonces resulta que llegamos... Eran las 3 de la mañana... Yo me había venido ya... Porque empezábamos como a las 8 a funcionar... Y a las 2, 3 ya estábamos con... Bastante cansados... Entonces resulta que... Llegan y estaban armando mis amigos los telescopios... Porque se habían dedicado a ver el cielo... Galaxias, nebulosas, estrellas, todo eso... Planeta... Y de repente ven una luz... Que sale del horizonte... Que se está moviendo... Y que alrededor tiene un halo luminoso... ¿Ya? Entonces se quedan mirando... ¡Ovni! Saltaron todos... ¡Claro! ¡Sí! Y yo te digo... Nerviosamente... Nerviosamente empezaron a armar todos los instrumentos... Para ver qué es lo que estaba pasando... Y eso deja de manifiesto que nosotros... Ante un fenómeno desconocido... Siempre nos vamos como a alterar un poco... ¿Ya? La bilirruina... ¡Claro! ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que... Llegaron... Y empezaron a enfocar... Y no veían nada... O sea... Con el telescopio... En primer lugar el telescopio... Es un instrumento en el cual se ve una región muy pequeña del cielo... Con mucho aumento... Pero muy pequeña... Entonces el objeto se les movía... Y se les perdía... Y se les perdía... No era fácil seguirlo... Claro... Entonces todos decían ya... A simple vista... Y pasó por arriba... Entonces se veía el punto luminoso... Y alrededor se veía un halo... Muy brillante... De color blanquecina... O sea... De tonalidad blanquecina... Y en medio... Entre el punto y el halo... Estrellas... ¡Oh! Interesante... Entonces... ¿Qué es lo que fue al final? Mucha gente del lugar... Dijo que fue un ovni... Y fue un ovni... Porque fue algo que mucha gente no identifica... Fue un objeto volador... No identificado... Tiene características de un satélite... Justamente... Exacto... Un satélite... Un satélite... Además que decía un ruso... Un satélite... Que era tan luminoso... Que difundió su luz... En la humedad... Porque esa noche había estado muy humedad... ¡Qué hermoso! Entonces se dio... ¡Qué hermoso espectáculo! Sí, se dio algo parecido... A lo que tú me estás diciendo... Que es lo que ocurre con el sol y la luna... Ya cuando hay mucha humedad en la atmósfera... Entonces comúnmente se forman esos halos... Pero es rarísimo el fenómeno... Sí... Pero es rarísimo el fenómeno... En el sur... En el sur y en el norte de nuestro país... Hay que tener mucho cuidado en los avistamientos... Claro... Porque generalmente suele ocurrir... Que podemos observar satélites... Que la gente podría confundir... Como un objeto volador... O un ómnibus... O qué sé yo, ¿no? Exacto... Y mire, yo estaba... Acá bien impresionado... Entre mi ignorancia... Con tu libro... Luces ciertas... De la portada... Sí... Y que yo creo que... Pocos sabemos que existe por ahí... La nebulosa Gabriela Mistral... ¿Ah? ¿Cómo? Existe una nebulosa... Que es como el perfil de Gabriela Mistral... Y se llama así... Exactamente... Y está reconocido... Uy, ¿verdad? Es que lástima que nos vamos a la edición... Pero yo la estoy viendo... Y de verdad... Exactamente, ¿ah? Yo yo que impresionado... Justamente por el lanzamiento... ¿Fue el lanzamiento o el relanzamiento? Fue el lanzamiento de mi libro, sí... ¿De luces ciertas? De luces ciertas y ciderios 1... Exactamente... En el... En el... En el... En el planetario... Sí... Bastante impresionado cuando... Arturo Gómez fue el que dio el... Discurso habló de la nebulosa... Esta Gabriela Mistral... De cómo la habrían descubierto... Y al ver... Justamente la fotografía... Es impresionante... Está en la constelación austral de Karina... Claro, es una constelación... La gente no vaya a pensar que eso yo lo sé... Yo estoy leyendo aquí... Claro, claro... Después van a decir... ¡Oye, Martín, ya está! No, no, mentira... No, 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 ya... Oye, ¿quién inventa estas constelaciones? Te hago la consulta por el asunto de esto... De los signos zoeacales... Ya... ¿De dónde nace... Buscar la figura de Sagitario... Claro... La de, qué sé yo... Pisces... ¿De dónde nace? Lo que pasa es que esto viene de culturas antiquísimas... Viene de los caldeos... Después vienen los griegos... Todas esas civilizaciones... Intentaron dejar en el cielo... Sus sufrimientos... Sus vivencias... Y sus alegrías... Y es por eso que hay tanta mitología... En los cielos boreales especialmente... Y ahí justamente surgen los signos del zodíaco... Como una manera de poder representar... Digamos, el conocimiento... El temor... Y muchas otras cosas... De diversas civilizaciones... Y dejarlo plasmado en el cielo... Una vez leí un libro muy bonito de astronomía... Que se llama Los mundos lejanos... De Bruno Burguel... Que decía... En un lugar decía... Hubo un tiempo en que los hombres eran niños... Y que su libro de cuentos más bonito era el cielo... Y justamente es así... Qué bonita palabra... Porque resulta que cuando uno... Observa el cielo a simple vista... Claro... La mayoría de los auditores... Verán estrellas desperdigadas... Sin ninguna forma... Pero basta irse interiorizando un poco... Teniendo un... Por ejemplo... Una carta celeste... Y ya empiezan poco a poco a ir... Identificando... Identificando... Y hay constelaciones que son muy típicas... Por ejemplo... En verano... La constelación que es bastante típica... Es Orión... Orión... Donde están las Tres Marías... Ya... Todos conocen las Tres Marías... Por eso son estrellas... Que tienen en su superficie... Como aproximadamente... Unos 40.000 grados Celsius... Imagínate... El Sol tiene 6.000 grados Celsius... Son estrellas azules... Muy calientes... Y... Aparte de eso... Son muy jóvenes... Ya... Y están... En promedio... Esas estrellas a 2.000 años luz... Oye... Y se repite mucho en el espacio... La característica de las Tres Marías... Que tengan... Una... Una ubicación... Tan cercana... O tan... Tan justa... Tan detallada... Mira... Como las Tres Marías... No hay otro grupo tan notable... En cuanto a brillo... Que pueda ser percibido... Hay sin duda... Otras constelaciones... Que tienen características muy... Muy... Muy hermosas... Por ejemplo... La constelación del Escorpión... Ya que es una constelación del Zodiaco... Ahí está la brillante estrella Antares... Antares... Siempre se menciona Antares... 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 Ares para los griegos... El dios de la guerra... ¿Ya? Claro... Y resulta que Marte... Hay periodos en que está muy luminoso... Y brilla bastante... Pero también hay periodos en que brilla bastante poco... Entonces esta estrella tiene más o menos un brillo fijo... Y como es... El planeta Marte... Es un... Es una estrella que está... Ehm... En el... En el... El planeta Marte... Es un planeta que está en el Zodiaco... Ha expliqué una de la gente... Porque ya la gente se dio cuenta que algo no había pasado... O sea... Y yo sé que aquí Rodrigo está hace rato comiendo un pan frita... Y está comiendo al lado del micrófono... Porque ustedes tienen que haber estado todo el rato escuchando... ¿Qué? 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 Claro... Bueno... Bueno... Sí... Han sido testigos de cómo come papitas fritas... Claro... Pero el sonido de fondo para... No, pero el sonido que le da miente... Le da miente... Sí... Sí que lo van a entender a Rodrigo... Ya... Lo que pasa es que... Los planetas siguen un cierto camino en el cielo... Y justamente atraviesan todos los signos del Zodiaco... Los doce signos del Zodiaco... ¿Ya? Ya... Y ocurre de que Marte en ciertos momentos está en Escorpión... O sea, pasa por la constelación de Escorpión... Y su brillo se confunde con el de Antares... Ah, ya... Entonces, por eso, en algunos momentos... Esta estrella era más brillante que Marte... Cuando Marte estaba más lejos de la Tierra... Entonces le pusieron el rival de Marte... Por lo tanto, Antares... Y qué bonito, ¿ah? Todo tiene su historia... Claro, ahí sí... Oye, a ver, vamos a abrir los teléfonos... Así que, amigos míos, si vienen consultas para Rodrigo Fanzarida... O aprovechen, aquí tenemos a Carlos Ibáñez... Astrónomo... Astropoeta, también vamos a mencionar, ¿no? Astropoeta está bien en el término astropoeta... Sí, está bien... Astrónomo a Carlos Ibáñez... Más conocido también como Eloy Mali... Sí... Muy bien... Para que nos hagan algunas consultas... Y aprovechen de salir de... ¿Está la Cata por ahí o no? Para que nos den los números telefónicos de nuestro programa... Cata, por favor, denle a los números de la Bailona de Medería... El 235-8202... Y el 235-8234... Y si te quieres comunicar con nosotros vía fax... Envíalo al 251-0509... Gracias... Eh... ¿Qué diferencia... O primero expliquemos qué es un cometa? Ya... Un cometa... En primer lugar... Sacate el jugo hoy día, compadre... Así que, prepárate, Carleto... Sí... Voy a preguntar todo... ¿Sí? Está bien... Está bien... Sí... Hecho, qué bueno... Mira, el cometa en sí es un trozo de hielo... ¿Ya? Un trozo de hielo con ciertos silicatos... O sea, ciertos... Es, mira, es como... Para que la gente entienda... Es como tener hielo en la mano y pasarlo por la Tierra... Más o menos así... Entonces queda el hielo sucio con Tierra... Eso es el núcleo del cometa... Y ese es el cometa en sí... ¿Ya? O sea, un cometa es un núcleo de hielo... Con elementos terrosos... Adheridos... Adheridos... Y que van... Eh... Claro... A ver, el cometa... Bueno, el hielo... Este hielo que estamos hablando... Y ese es el núcleo... Ya... Que es la parte del cometa que más importa... Porque es la única que permanece durante toda la trayectoria de este objeto... En forma sólida, constante... Claro... Porque la moviliceta de repente se va retirando... Sí... Etcétera, ¿no? Entonces... Cuando el cometa se aproxima de nuestro sistema solar... Y llega más o menos a la órbita de Júpiter... ¿Ya? Donde está orbitando el planeta Júpiter... Que son 5,2 unidades astronómicas... Y eso lo voy a explicar... Ya... Una unidad astronómica es un parámetro que se usa en astronomía... Y que es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra... 150 millones de kilómetros... ¿Ya? Perfecto... Entonces, si nosotros multiplicamos 150 millones de kilómetros por 5,2... Tenemos aproximadamente 800 millones de kilómetros... Que es la distancia a que orbita el planeta Júpiter... ¿Ya? Perfecto... Ahora, cuando el cometa, este núcleo de hielo... Y con elementos de silicatos... Llega a la órbita del planeta Júpiter... Empieza a sentir la radiación que viene del Sol... Porque el Sol es una estrella que emite viento... Que es viento estelar o viento solar en este caso... Que es muy distinto al viento que nos rosa, por ejemplo, el rostro durante una tarde de primavera... ¿Ya? Ajá... Que son partículas electrizadas... Son electrones, protones... Partículas que salen del Sol como producto de sus reacciones termonucleares... Y, al interaccionar con el núcleo cometario, empieza a excitarlo... ¿Ya? Entonces, al excitarlo, empieza a generarse una estructura vaporosa alrededor del núcleo... Y eso se denomina cabellera... Ya, la famosa colita que podemos observar... La cola es otra cosa... No tiene que ver con lo que estoy... No, está bien, pero la cola llega un poco después... Ya... Ahora, la cabellera puede tener un tamaño entre los 10.000 y los 100.000 kilómetros... ¿Ya? Pero cuando el cometa ya empieza a adquirir temperaturas más elevadas... Por ejemplo, puede tener unos 200 grados Celsius bajo cero, imagínate... ¡Alto! Es bastante bajo, pero para el cometa es bastante alto... Entonces, hace de que el núcleo cometario empiece a generar vapores... Y estos vapores... Toman la dirección hacia donde va el viento solar... Porque la estrella, el Sol es una esfera... Entonces, emite ese viento solar hacia todos lados... ¿Ya? Entonces, ese vapor empieza a ir... Hacia donde va el viento solar... Por lo tanto, el núcleo va adelante y la cola va detrás... Pero eso no ocurre siempre... ¿Ya? A veces es la inversa... Eso ocurre cuando el cometa se está acercando al Sol... Porque si el viento solar... Ah, claro. Lo va a secar. Obvio. Pero cuando da la vuelta al Sol... Ya que se llama perihelio, punto más próximo al Sol... Y se aleja... Es como un foco de vehículo... El núcleo va atrás y la cola va adelante... Entonces, por eso, en astronomía hay varios términos que realmente no deberían usarse con mucha frecuencia... Pero como son tan mencionados, uno comúnmente ya los acepta. Realmente es un apéndice gaseoso. No es una cola. Y eso es lo que realmente puede alcanzar varios millones de kilómetros... Cien millones de kilómetros, incluso más... Y puede observarse en el cielo como un bonito espectáculo. Después, cuando el cometa llega nuevamente a la órbita de Júpiter... Desaparece la cola, queda solo la cabellera... Y cuando se aleja más aún, queda solamente el núcleo. Por eso digo que el núcleo del cometa realmente es el cometa en sí. Pero, claro, para nosotros el cometa es todo el espectáculo que genera el núcleo... Claro. ...elvaporándose al acercarse al Sol. Es que la mayoría somos simples ignorantes y observadores. Los astrónomos, como tú, lo tienen mucho más claro. Pero para el resto observamos el efecto completo, ¿no? Lo que pasa... Nos quedamos con todo lo que vemos. El núcleo, la cabellera, la cola y para nosotros todo eso es el cometa, ¿no? Lo que pasa es que realmente hace falta de que la astronomía llegue a la gente. Y por eso, por eso, Rodrigo, te trajo acá. Está bien, está bien. Hay que aplaudir a Rodrigo, tuve buena idea. Buena idea. Oye, ¿qué tan probable... Porque, a ver, ha ocurrido en la historia de nuestro planeta, ha ocurrido... Sí. ...la caída de un asteroide, ¿no? ¿Qué tan probable es que eso vuelva a repetirse esta situación, que tengamos un choque de un asteroide... ...que todo esto ha sido como texto también de muchas películas, ¿no? Claro. Que viene un gran asteroide y aquí en la Tierra todo el mundo... Claro. Llega el caos, el pánico y los militares tirándole cohetes para arriba. Y al final no le chuta ni pa' llega y hasta ahí llega a la Tierra. Justamente, perdón. Es obvio, ¿no? Justamente me estuve viendo una película dentro de un video que me dejó José Antonio, un EUS, sobre su congreso internacional, donde grabó filmaciones OVNI. Borruna estaba borrando una película arriba. Y había una película que se llama Asteroides, que es realmente impactante. Es decir, los días previos a la que había una lluvia de asteroides sobre, bueno, Estados Unidos, evidentemente. Y realmente... No, 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 es una película que yo no soy de Chile, ¿no? Claro, realmente es impactante la cantidad de efectos especiales, el censo round, el terror, los efectos físicos que se producen. Bueno, debería ser supuestamente una experiencia, ¿no?, muy grata de estar debajo del asteroide. Y fíjate que recordemos que incluso, yo no sé qué tan cierto será, ¿no? Uno a veces ve documentales por la televisión, por cables, etcétera, etcétera. Se habla de que incluso valles que hay en Estados Unidos han sido creados por la caída de grandes asteroides. Exacto. En Arizona, ¿no? Exacto. El mismo Valle del Colorado, en Estados Unidos, se menciona que podría haber tenido un inicio por la caída de un gran asteroide. Descubrieron un asteroide chiquitito, que venía el de Marte, donde encontraba el microorganismo. O sea, ha ocurrido, pero qué tan probable, qué tan cierta, hay posibilidades o no. Aquí vamos a asustar a todo el mundo, ya estoy cachando la vida. A ver. Saquen sus paraguas. Claro, Carlos, por favor, explícalo. ¿Es tan probable, hay una factibilidad cierta? Mira, lo que pasa es que los asteroides, primero que nada, son objetos que tienen un tamaño muy grande a veces. Por ejemplo, como el asteroide Ceres, que tiene 1.003 kilómetros, hasta el tamaño de una cabeza de alfiler. ¿Ya? Entonces, completamente, a todo eso se le denomina meteoroides en astronomía. ¿Meteoritos? No. ¿Los famosos meteoritos que conocemos? No. Lo que pasa es que aquí justamente son los términos de astronomía que la gente debe tener claro. El meteoroide es el objeto que está flotando en el espacio. ¿Qué puede ser? ¿De una cabeza de alfiler o de una cosa chiquitita? Claro, hasta algo de muchos cientos, o en este caso, del asteroide más grande, Ceres, 1.000 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Ahora, la gran ventaja que hay es que a medida de que crece el tamaño de los asteroides disminuye su número. ¿Ya? Ya. Hay una relación inversa. Mientras más grande es el asteroide, menor es la cantidad de ellos que se encuentran. Y eso es muy favorable para nosotros. ¿Ya? Lo que más hay son micrometeoroides del tamaño de una cabeza de alfiler, de un poroto, y eso es lo que generan las famosas estrellas, lluvias de estrellas o estrellas fugaces. Entonces, ahora, cuando... Cuando entra la atmósfera. Claro, y ese efecto se le denomina meteoro. El efecto luminoso de la interacción de esta meteoroide al rozar con la atmósfera y al tonarse incandescente, se denomina meteoro. Ahora, la mayoría de estos meteoroides, al pasar por fase de meteoro, se disuelven por el calor y no alcanzan a llegar a la superficie terrestre. Pero si alguno de ellos llega, se denomina meteorito. Entonces, hay diferencias. Meteoroide es el objeto que está flotando en el espacio interplanetario. Mientras no, ni se toca con la atmósfera ni llega al planeta. Es meteoroide. Meteoroide. Meteoro es el fenómeno luminoso. O sea, cuando la vida entra, choca, o sea, rosa el aire, o sea, colisiona con el aire y empieza a aumentar su temperatura por efectos de calor y roce. Y se empieza a destruir. Claro. Ahora, muchos llegan solamente hasta el efecto de meteoro, ¿ya? Pero otros llegan al efecto de meteorito, o sea, que no se destruye totalmente y cae la mayoría de ellos en el mar, sin duda, ¿ya? Por tener una mayor cantidad de agua en nuestro planeta. Ahora, los asteroides se subdividen en varias familias dentro del sistema solar. Están los asteroides, por ejemplo, el cinturón de asteroides, que es un montón de rocas de diversos tamaños que está orbitando entre Marte y Júpiter, ¿ya? Ya. Están además los asteroides troyanos, que están siguiendo y hacia detrás y hacia adelante de Júpiter, ¿ya? O sea, están en la misma órbita del planeta, pero algunos van delante de Júpiter y otros van detrás. Pero hay otras familias de asteroides que se llaman los EGA, o los Air Grayson Asteroids, o los asteroides que rozan la Tierra, ¿ya? Y hay dos familias. Una es Apolo y la otra es Amor. Y Apolo se debe a que el asteroide principal de esa familia se llama Apolo y la otra se llama Amor, ¿ya? Perfecto. Ahora, lo que pasa es que los asteroides del tipo Apolo llegan muy cerca de la órbita terrestre, pero no alcanzan a entrar a ella, ¿ya? Ya. Mientras que los asteroides del tipo Amor ingresan a la órbita terrestre. Entonces, con eso hay que tener un poquito más de cuidado. Ya. Han habido muchos casos, por ejemplo, no me recuerdo muy bien la fecha, pero más o menos en el año 1988, por ahí, pero se ha sucedido un sinnúmero de años, ha habido, por ejemplo, asteroides que han pasado por la órbita terrestre y después, pocas horas después, pasa la Tierra por ahí. Claro que los efectos de que caiga un asteroide, bueno, de algunos metros, no es tan devastador, pero si ya tiene algunos centenares de metros o algunos kilómetros, entonces, con la energía que viene y la que libera al colisionar con la Tierra, es algo mucho más... ¿Pero de qué posibilidad cierta? Hay posibilidades, pero... ¿Una en cien? Mira, es que... ¿Cien en mil? Yo creo que las probabilidades son de miles o cientos de miles, ¿ya? Depende de... es que depende de los tamaños. Siempre caen micrometeoroides a la Tierra. Caen muchas toneladas cada año de material y polvo cósmico, ¿ya? O polvo interplanetario. Pero que caiga un asteroide de un tamaño más o menos respetable es una probabilidad bastante baja. Perfecto. Ya, vamos con los teléfonos entonces, y de ahí seguimos consultándole a Carlos... Tenemos a Rodríguez Fonsalía y a Carlos Ibaño Seguiría. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Con Alfredo Maipú Martín. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bien. Espero que estés muy interesado en lo que estamos conversando, ¿eh? Muy, muy interesado, aprendiendo. Eso es bueno. Cuéntanos, Alfredo. Antes que nada, yo dije, ya, está comiendo Martín. No, no, no era yo, no era yo, ¿viste? Oye, pero en serio, la verdad, sentía yo, dije, ya, está comiendo, no me aspeta nada. Ya, mira. Bájale un poquito tu buluena a la radio, Alfredo, ¿eh? Así lo viste ahí. Qué bueno que le haga la radio, pero después la gente me echa la culpa a mí. Si tuyo, todo este programa es un tuyo, 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 tuyo. Está bien, nada más. Allá, Alfredo, te estamos escuchando. ¿Para qué es tu consulta? Para Rodrigo y para el astrónomo. Ya. Mira, el astrónomo en delante mencionó una posibilidad de que a tanta velocidad, como que una especie que el tiempo se detuviera. Podría relacionarse, yo pensé, podría relacionarse esto, ahora la pregunta para Rodrigo, con la supuesta crecida de barba y detención de relojes, cuando haya abducciones. ¿Podría ser eso? Bueno, te vamos a responder el aire, Alfredo, ¿eh? Alfredo. Gracias por llamar. Le pido lo mismo de siempre, que la respuesta sea en los canales lo más resumido y cortito, porque obviamente dentro de lo que se pueda, para poder responder en muchas llamadas telefónicas. A ver, partamos primero con Carlos, que te da la consulta y lo que manifestabas tú, ¿no? El asunto de esto del tiempo. Claro. ¿Lo podríamos repetir un poquito? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno alcanza una velocidad bastante alta, el tiempo tiende a transcurrir más lento. No es que se detenga totalmente, ¿ya? Sino que transcurre más lento. Y eso hace de que una persona que esté viajando a una velocidad altísima, próxima a la de la luz, por ejemplo, transcurra para ella el tiempo más lento que para una persona que quedó esperándolo en un determinado lugar. Ahora, ¿ese es un fenómeno que está bastante relacionado con lo que iba a decir Rodríguez? Claro, pero eso es algo confirmado. O sea, existe. Exactamente. Hay muchos casos... Sí. Carlos. Sí. Están los dos, pero no sé. Y no quiero contestar todo. A ver, partamos con Rodríguez. O sea, ya confirmado el hecho que nos dice y nos menciona Carlos, ¿cómo lo podemos relacionar? Hay gente, el Cabo Valdés, en el norte, el famoso caso de Cabo Valdés, famoso caso de supuestamente que habría estado en el interior de un ovni durante un periodo de 15 minutos, y él después manifiesta la salida de él, que estuvo como una semana y salió con barba, con el reloj adelantado y todo aquello. Claro. Bueno, lo demás, exactamente. Hay varios casos similares. Hay otro caso del ejército también, que estamos en este minuto investigando, y que aconteció en el año 91, donde en plena, sí, en plena, una compañía en Peldegüe, fue acosada por un ovni, y el ovni en las zonas de luz los tiró a todos de espalda, y después volvieron todos a recobrar la conciencia, y faltaba uno, el uno estuvo desaparecido dos horas, y apareció exactamente en las mismas condiciones. Ahora, en el caso de... ¿Qué pasó en el año 91? 91. ¿Con una compañía del ejército? Exacto. ¿Y por qué no se informó? Porque no se informa. Ah, es difícil. Es bueno... Es difícil, disculpa, una cosa de esa naturaleza, con el detalle que tú manifiestas como no se informa, o sea... Bueno, y sigamos. Justamente lo más dramático, Valdés, y lo más interesante, Valdés, yo creo que son las frases que venía balbuceando cuando venía como estúpido, porque cae... Cayó, 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 cayó una especie de estado de semi-trance, y decía, ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos a una cuestión que hasta hoy día a mí me da vuelta. Y, precisamente como bien dice Alfredo, yo creo que se explica ese fenómeno físico, es uno de los indicadores que nos puede dar una pista de la manifestación del fenómeno dentro de la realidad, es decir, de la manifestación de esta experiencia, la experiencia ovni, dentro de la realidad del fenómeno. Jack Ballet, el proveniente astrónomo, él es muy cuidadoso cuando se refiere a los encuentros cercanos, y él siempre habla de que el fenómeno nos atrapa dentro de su realidad, que es una realidad, es otra realidad, es otra forma de realidad. Ahora, las puertas están abiertas para lo que sea, pero es que es una realidad objetiva, y que podría darse perfectamente ese fenómeno, esa evidencia, esa consecuencia de este proceso de atemporalidad, producto de lo que ha estado muy bien explicando Carlos. Bueno, y como he llamado a los telefónicos, una pregunta bien cortita, Carlos, con tus observaciones en los diferentes observatorios, ¿no?, valga la redundancia, o palabras muy parecidas. Carlos, ¿tú has visto alguna vez algo que puedas denominar ovni? Mira, aparte de lo que se observó en el sur, allá cuando estuvimos en el... En Concepción. En Concepción. Yo una vez creía haber visto un ovni porque vi un objeto plateado, justo estaba leyendo un libro que se llama La Eterna Cuestión, los ovnis, no sé si tú los leyes, lo encontré bastante interesante, y resulta que iba dejando detrás una estela blanca, ¿ya?, entonces en ese libro justamente hablan del famoso cabello de Ángel, ¿ya?, que es una estructura que están, que expulsan ciertas naves, y que creo que no se sabe aún la composición. Ahí no tengo más... Supe que era un avión a chorro a gran altura. ¿Tú me has llamado? ¡Salud, buenos días! Hola. ¿Hola, ¿con quién hablo? Hola, con Tito González. Hola, Tito, ¿cómo estás? Oye, buen saludo, pero afectísimo para Rodrigo, que no lo pude pillar ayer en la casa ni vivía solamente con la mamá. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Tito? Y realmente una gran sorpresa de poder escucharte por esta vía. Oye, qué interesante tu amigo, ¿eh?, una vista, pero muy relevante, ¿eh? Exactamente. Oye, qué interesante lo que estás planteando. Oye, le quiero hacer una consulta. Se dice que apareció en la Luna, en el polo sur de la Luna, hay un cátedro, me parece que 12 kilómetros de profundidad, o me parece que el diámetro, y donde se encontró agua, que se supone que habría sido el efecto de un cometa que habría pasado, y, o sea, teóricamente se dice eso. Ahora, ¿qué interesante tiene al respecto? Ahora, quisiera también hacerle alusión a un tema muy importante y relevante que tocó, que está relacionado con los archivos, ¿no es cierto?, aquí en África de Malí. Tengo entendido que inclusive la historia que está relacionada con este pueblo, ¿no es cierto?, tiene relación también con otras civilizaciones aledañas, en donde inclusive, yo no recuerdo bien el nombre, ¿no es cierto?, la definición en el idioma que corresponde, pero traducido al castellano, al idioma que todos entendemos, cada cual según su nación, significaría, la estrella Sirio, significaría tres estrellas. Ahora, tengo entendido que en esta traducción, inclusive de otra civilización, la primera estrella significa la sentada, y una segunda estrella significa la sirvienta, o sea, ¿qué quiere simbolizar aquello? Que la sirvienta es la que gira alrededor de la sentada, que sería la estrella central, o sea, el Sol central, y habría una tercera estrella que aún no estaría definitivamente ubicada por la astronomía moderna, ¿no es cierto?, pero los conocimientos que tiene este pueblo astronómico, sobre la estrella Sirio, son espectaculares, y se supone, ¿no es cierto?, que un pueblo que no tiene mucho base en lo que se refiere a la cultura, limitado hasta cierto aspecto, ¿cómo puede saber tanto astronomía? Entonces yo quisiera que tu amigo se expandiera un poquito con respecto a este tema, que es súper interesante, y me parece, Rodrigo, que estaría relacionado con Oanes, ¿ya? Esa sería mi segunda pregunta, y la tercera, para no sacar mucho tiempo, te quiero hacer una pregunta a ti directamente, Rodrigo. ¿Qué pasa con los gringos, que en estos momentos, a nosotros, nos están mostrando solamente pedacitos de roca, nos muestran, ¿no es cierto?, los vehículos que caminan por la superficie marciana, siendo que, como habíamos conversado la otra vez, ¿no es cierto?, se le dijo que se iba a manipular un botón de aquella computadora de la Tierra, y esta nave que ingresara a la órbita marciana, se iba a subir y dividir, ¿no es cierto?, en siete naves, y que se iban a esparcir por la órbita marciana, ¿no es cierto?, y más aún, se decía teóricamente, que si se aparecían todas las naves, significaba que había, podían haber, ¿no es cierto?, gente inteligente que podía estar manipulando, y, ¿no es cierto?, abruciendo estos navíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a la, a la string, ¿no es cierto?, con respecto a las pirámides, a las construcciones semestruyentes, que están en Marte, ¿qué realmente pasa a los gringos? ¿Están escondiendo la información? Es tan espectacular el acontecimiento de marzo, como nosotros lo creíamos, como tú me decías, y me comunicabas por teléfono, que van a haber noticias muy importantes de los gringos, el 4 de julio, y resulta que, antes del 4 de julio, simplemente, como no digo, yo pienso que, te expresaron totalmente los acontecimientos, en el sentido de algunas, hechos así, pero en forma somera, y negando, ¿no es cierto?, con lo que tú estabas hablando, anteriormente, que lanzaban los monitos de plástico, los etiquetaban, etcétera, etcétera, yo creo que aquí hay una cosa oscura, una cosa negra, ¿y qué pasa con esto de la más nada?, es que se decían que se iban a sobrevivir, esas son mis preguntas, y me gustaría que te explayaran un poquito, con respecto a este tema, para que te vean un poquito más claro, y otra cosa, una pregunta muy importante que te quiero hacer, hasta aquí grabamos la ufología mundial, cuenta, ¿no es cierto?, con toda una infraestructura, con un aparelaje tecnológico, y digamos, con un soporte económico poderoso, como a poder, en chocomilla, colgarse la información, así como, más de alguna vez, tú sabes que se infiltraba la información, a través de radio aficionados, qué sé yo, o de alguna especie de organización, activa de la ufología, ¿qué pasa con respecto a todo eso?, ¿hay alguna información?, me gustaría, que te expandiera sobre esto, Rodrigo, y que me hablara sobre el asunto este, del cráter de hielo, en el polo sur de la luna, de tu amigo, por favor. Listo, Tito, gracias por llamar, ¿eh?, parto contigo, querido Carlos, ¿qué pasó con este cráter, en el polo sur de la luna, que tendría agua? Mira, en cuanto al cráter, yo no tenía conocimiento, pero sí, había recibido la noticia, de que se había descubierto, en algún lugar de la luna, agua, en estado de hielo, ahora, probablemente, no sé, hace cuánto tiempo, está esa agua ahí, pero posiblemente, se deba a la caída, de un fragmento cometario, no olvidemos que, hace muy poco, esto es algo muy reciente, en cuanto a noticia astronómica, se sabe de que, varios fragmentos de hielo, pequeños, similares a los núcleos cometarios, bombardean a la Tierra, todos los días, pero ocurre, de que estos fragmentos, como son de agua, y de otros elementos, pero que se pueden volatizar, antes, cuando llegan a la atmósfera, se derriten, no es el caso, de los meteoros, que son estructuras más sólidas, el meteoroide, perdón, ya, entonces, eso se sabe, de que la Tierra, está siendo bombardeada, por pequeños núcleos, digamos, cometarios, de hielo, ya, todos los días, todos los días, por lo tanto, que haya hielo en la luna, y que sea debido, a un fenómeno similar, es algo muy posible, y es algo que se comprobó, es algo cierto, o sea, está ahí, ahora hay que buscar exactamente, cuál ha sido el origen, ¿no? Claro, y lo más probable, es que sea eso, un núcleo cometario, un fragmento de hielo, que cayó en la luna, y que quedó en ese lugar, voy a hacer la otra pregunta, que te hizo Tito, ¿cómo es posible, que algunas civilizaciones, como la Mali, como los aztecas, qué sé yo, otras civilizaciones, en distintas partes del mundo, tengan conocimiento, o tuvieron conocimiento, tan avanzado, de la astronomía? Sí, mira, yo voy a hablar un poquitito, de la estrella Sirio, la estrella Sirio, es la estrella principal, del Can Mayor, ¿ya? Es la estrella, aparentemente, más brillante del cielo, cuando uno la ve a simple vista, la nota como la más brillante, pero eso se debe, simplemente, que está bastante cerca, 8,7 años luz de nosotros, ahora, esta estrella, para los astrónomos, es una estrella binaria, o sea, son dos estrellas, en un mismo sistema, ahora, es muy singular, esa noticia, yo la había escuchado antes, de que civilizaciones, anteriores a nosotros, hayan descubierto, ya que Sirio no era única, ¿ya? Porque Sirio tiene, porque la segunda estrella, que tiene Sirio, no es una estrella, que se puede ver fácilmente, es una estrella, que se puede ver, con telescopios de mediana, alta potencia, es una estrella, que en astronomía, se conoce como enana blanca, o sea, es un resto de estrella, que está ahí, muy denso, un elemento muy pequeño, muy pequeño, y que está, orbitando, junto a Sirio, ahora, recordemos de que Sirio, es una estrella muy luminosa, por lo tanto, ver un objeto, muy pequeño, orbitando alrededor, de una estrella muy luminosa, es aún más complicado, ahora, ellos hablan de que son tres estrellas, la tercera estrella, yo, al menos este momento, no tengo conocimiento, de una tercera estrella, pero voy a irme un poquito más allá, en la novela, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, Dante Alighieri, mencionaba, los dos satélites de Marte, Fos y Deimos, los mencionaba, hasta con los nombres, antes que se descubrieran, es impresionante, y agregando, interesantísimo, y agregando algunos datos más, justamente a Carlos, hay que recordar, que los dogones, y los dogones fueron, justamente, materia de una tesis, en antropología, de unos antropólogos franceses, que publicaron su tesis, en el año 1953, el libro se llamaba, El zorro pálido, donde publican, precisamente, esta relación astronómica, y los propios mapas, hasta estelares, donde aparecían las dos, el Sirio A, y Sirio B, como también se le denominaba, y el movimiento exacto, de traslación, de una, sobre la otra, en un periodo, de 60 años, cuando se produce, la fiesta de Sigri, que es lo que realizan, esta conmemoración, yo creo que realmente, es un hecho, que nos debe dar, a reflexionar, de que, probablemente, algo ocurrió, en el zorro pálido, se habla de que, los dogones, decían que, todo este conocimiento, se los debieron, a unos seres, que ellos denominaron, gnomos, y que, precisamente, llegaron, en arcas volantes, a la región, de Mali, y, directamente, entregaron, varios conocimientos, hasta, posteriormente, volver a las estrellas, y a partir de eso, ellos conmemoran, con unas máscaras de arcilla, y estas máscaras de arcilla, están, por lo menos, datadas, desde el siglo XII, las que hoy día, se conservan, por cada uno, por cada año, que, precisamente, ocurre, este tipo, de ceremonia, un intento escéptico, intentar explicar esto, de que habrían llegado, a la televisión, y una explicación, bastante absurda, de que, les habrían explicado, el movimiento de la estrella, en relación a 60 años, pero, existen estas máscaras, del siglo XII, que la conmemoración, por lo menos, es bastante más antigua, que la televisión. Yo le voy a pedir a Mauricio, que, nos lleve a una, a una pausa, porque es necesario, que toda la gente sepa, quienes hacen posible, y que Rodrigo, se encuentre con nosotros, junto con, con Carlos, y, y creo que sería interesante, que las otras, consultas delito, las mencionáramos, al regreso, ¿te parece, Rodrigo? Porque así, vamos a tener la posibilidad, de seguir conversando, y seguir recibiendo, llamados telefónicos, del público, pero, es bueno, que la gente sepa, quienes hacen posible, por supuesto, que la bailona en mediría, esté todos los días, con ustedes, y con estos interesantes temas, así que, Mauricio, usted tiene la palabra, por favor, ¿eh? Regresamos, con más entretención, hasta las 6 de la mañana, junto a Martín Chávez, adelante. Y vamos a ir de inmediato, con más llamadas telefónicas, pero antes, si me va a permitir, que le mencione a Rodrigo, que tiene que responder, una consulta, todavía, a nuestro amigo Tito, con respecto, a lo que está ocurriendo, en Marte, se anunció, incluso tú tienes videos, de la, de la, de la presentación, que hizo NASA, originalmente, de la misión, donde se, salían 7 objetos, descendiendo, sobre la superficie marciana, porque, para que no fallaran, precisamente, por todo lo que había pasado, con las misiones anteriores, ahora, lo más misterioso, es que precisamente, no se mostró nada de eso, es decir, que Dios se sepa, la Pathfinder, va solita, y después tiró, el otro aparatito, chiquitito, y no tenemos idea, qué pasa, al respecto. O sea, hagamos una aclaración, lo que había manifestado la NASA, es que iba a hacer llegar una sonda, a Marte, y en su interior, en vez de ir, un solo robot, del tamaño micro, onda, iban a ir 7, 7, 7, cosa de que, no se fuera a perder ninguno, y obtener, mucha más cantidad, de información, en definitiva, nos encontramos con que la sonda, llevaba solamente una, en el evento, un solo robot, y todo lo que se nos mencionó, y lo que se nos presentó, en una primera instancia, al parecer, sería parte del proyecto, que finaliza, este proyecto, tiende a, o según lo que ha manifestado la NASA, a finalizar por el 2010, 2015, con una nave tripulada, por seres humanos, ¿no? Exactamente, y vamos a ver, qué va a pasar, va a ser bonito, esa... Y lo otro que se había mencionado, por NASA, o sea, perdón, para no cerrar bien, ese punto, esperemos de que esto, se haga, y se haga de aquí en adelante, o sea, la próxima sonda, o la tercera sonda, que se manda a Marte, lleve esa cantidad de elementos, robóticos, ¿no? Que nos permitan obtener mayor cantidad de Marte, ahora hay una cosa fundamental, lo comentábamos nosotros, el miércoles de la semana anterior, ¿no? Yo le consultaba a Rodrigo, por qué no se hizo llegar esta sonda, a el lugar, la zona de Marte, donde supuestamente están estas pirámides, donde supuestamente hay una cara humana, que también está hecha, que incluso tendría un gorro muy, muy parecido a lo que utilizaban los faraones en Egipcio, en Egipto, digo, y por qué no se hizo llegar tampoco, o al lugar donde hay una arquitectura que no fue terminada, que estaba medio construir, por qué se manda a un lugar, donde lo único que vemos son piedras, y que no está dentro del misterio, de lo que ya se sabe, entre comillas, de Marte, ¿no? Bueno, yo creo que hay una situación de controversia muy grande, que la planteó Howland, el 93, y eso dejó algunas heridas abiertas en NASA, ahora, yo creo que vamos a ver, que en el transcurso de estos días, el resto de la información, acá llega un cable, por ejemplo, que dice que nuevos datos apuntan similitudes entre Marte y la Tierra, Washington, dice 9 de julio, el planeta Marte parece tener algunas características similares a la Tierra, como rocas volcánicas parecidas, o a la existencia de agua en su superficie, hace más de 4 mil millones de años, según los científicos de NASA, bueno, esto también lo había dicho ya Carlos, dice que la nueva y sorprendente información que facilitan desde hace algunos días, la nave espacial Pathfinder y su robot todoterreno, Sojourner, están obligando a geólogos y expertos a reescribir sus teorías, en relación al planeta rojo, dicen que Alan Treyman, científico del Instituto Planetario, y Luna de Houston, subrayó que la primera roca marciana analizada, autizada como Bernard Claybill, parece estar compuesta por Andesite, un material volcánico que también se encuentra en la Tierra, concretamente en la cordillera de los Andes, Bueno, todo esto está causando una revisión de nuestros conceptos, y es muy bonito eso, como bien decía Carlos, cuando somos ignorantes y podemos ver estas nuevas cosas que nos permiten acercarnos a una realidad del universo mucho más amplia y mucho más constructiva también, vamos ahí escudriñando y haciendo quizás que la conciencia del hombre se vaya enriqueciendo con todo esto, yo creo que todos nos sentimos como niños cuando vemos todos estos descubrimientos, pero Tito manifestó lo que a mí también me llamó mucho la atención, porque yo fui testigo, yo escuché la información específica de la gente de la NASA, cuando habló y manifestó de que todo lo que llegara, este supuesto robot, iba a ser sin censura, iba a ser exhibido de forma inmediata a todos los medios de comunicación, y al final me estoy encontrando con que de partida, y esto también lo dijeron la gente de la NASA, cuando comenzaron a recibir las informaciones, y al ser consultados por los periodistas, salieron con que no, que tiene que llegar la imagen, tenemos que meterla dentro del computador, codificarla, y recién ahí tenemos la imagen, o sea, al final el mercado igual hay censura. Igual hay censura, y ahí justamente comentaba Tito, qué posibilidad hay de colgarse, es decir, ha habido posibilidad de colgarse, por prueba de ello, que las imágenes del Discovery, del 91, cuando fue una de las misiones donde Discovery estuvo quizás a más altura, captó precisamente ovnis sobre la Tierra, y las imágenes fueron difundidas por un personero, no de NASA directamente, sino por un electrónico que iba también decodificando las señales del propio Discovery, que se divulgaron estas imágenes le costó el puesto precisamente al director de NASA de aquellos años, y precisamente creemos que, yo creo que hay que ver, hay que ver la sintomatología, yo creo que hoy día es un paso importante el hecho de haber llegado a Marte, y dentro de ese paso importante hay gente honesta, si se descubre algo de más, yo creo que va a haber controversia, y va a intentar también prudentemente informarse en la medida que estén los datos adecuados, y no se hayan interpretaciones a priori, porque la ciencia tiene que ser lo más prudente posible. Ahora, yo creo personalmente que estamos en vísperas de cosas importantes, cada cosa, cada paso que se da sobre Marte, es un descubrimiento. Lo que estoy viendo es que la NASA está actuando de la misma forma que ha actuado siempre, es decir, igual está recibiendo el material, está viendo qué tira, qué no tira, hay información ciudadana, no está siendo absolutamente limpia o clara como media. Ahora, te voy a hacer una pregunta a Carlos como astrónomo, pero por favor, respóndamela lo más sincero, ¿está confirmado estas arquitecturas en Marte? ¿Está confirmada esa supuesta cara? ¿Hay fotografías? ¿Tú has visto algo? ¿Dentro de la astronomía se ha confirmado por profesionales como tú? Mira, justamente iba a contestarte esa pregunta, iba a ir a ese tema. Resulta que... Yo aprendí mucho con la llegando a Soltán, estoy diciendo que hay vivientes a esta altura en el programa. ¡Impresionante! ¡Qué bien! Resulta que en Marte hay muchas cosas singulares, y una de ellas justamente son las pirámides del Iseo, o Lysium que le llaman. Lo que ocurre en Marte es que en Marte hay tremendas tormentas de arena, mucho mayores de las que se dan acá en los desiertos de la Tierra. La velocidad del viento en Marte es cubumente de 7 a 10 metros por segundo, y en zona más alta alcanza los 100 metros por segundo. Pero, por ejemplo, el año 1971 se inició una tormenta de arena en Marte, y más o menos tenía estas características. El día 20 de septiembre, cuando se observó en el año 1971 la superficie marciana desde que era la Tierra, se podían ver muchos detalles sin ningún tipo de, digamos, de... ¿Aparato? No, o sea, se podían ver detalles, pero nítidamente. Ah, perfecto. Ya. Después, el día 12 de octubre de ese mismo año, se empieza a cubrir el planeta por la tormenta de arena. Y era de tal magnitud la tormenta de arena que muchos de los volcanes que hay en Marte y que son muy grandes fueron ocultados por la tormenta de arena. ¿Ya? Incluso apenas se podía percibir el Monte Olimpo, y el Monte Olimpo tiene 27 kilómetros. Y después, el día 8 de febrero del año siguiente, o sea, de 1972, el polvo empieza a desvanecerse, cae lentamente, y nuevamente las estructuras prominentes de Marte empiezan a ser visibles. Entonces, esto da dos vías. Una de ellas es que las pirámides de Eliseo o Elysium y la Esfinge de Sidonia, que se habla, que es una esfinge que es similar en parte a la de Egipto, pero con un rostro mirando hacia arriba y no hacia el frente, como ocurre con la Esfinge de Elysée, si no me equivoco, se llama la de Egipto. Hay dos vías acá en esto. Uno, podría decirse que son productos de las constantes tormentas que acontecen en Marte y producto de la erosión, ha dado formaciones caprillosas, como las pirámides de Eliseo, que se cree ahora que son volcanes de menor envergadura que los montes Tarsis, los volcanes de Tarsis, y también la faz de la Esfinge de Sidonia. Pero también está el hecho de que, ¿cómo puede haber algo tan bien realizado, digamos, en un lugar donde ocurren tormentas descomunales? O sea, están las dos hipótesis. Entonces, en astronomía se habla de que, bueno, la Esfinge de Sidonia y los volcanes de Elysée, las pirámides de Elysée, son formaciones naturales, pero yo creo que hay algo más. Bueno, a ver, nos quedan 20 minutos con Rodrigo, con Carlos, para no aprovecharnos el tiempo, así que vamos a ir rápidamente a buscarnos a recibir los llamados tres foliosos. Saludos, buenos días, ¿con quién estamos ahí? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? Con Víctor. Hola, Víctor, ¿de dónde llamás? De aquí, cerquita, de Miguel Claro. ¿De Miguel Claro, por aquí cerquita? Sí. ¿Está ahí en la 19, o no? ¿Ah? ¿Está ahí en la 19? No. Ah, mi compadre, aquí ya, ya lo vi que ya. Ya. Víctor, vamos, tu consulta o tu opinión para quién es. Sí, no, una consulta para los dos, pues, ¿sabes que ya llegué tarde a ver un programa ahí en la red, y había un caballero que tenía una cruz, marca, tenía en el cuello, y algo estaba hablando, que era un experto en ufología también. No, no, no. ¿Y no sabés qué le habrá pasado al compadre, o no? Sí, bueno. ¿Por qué tenía eso? En dos canales, en una estuvo el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni mostrando una serie de coágulos, y en el 7 estuvo un vampiro, andaban atravesados, parece que uno andaba persiguiendo al otro. ¿No? Sí. Un vampiro entrevistado. ¿Pero es un experto en ufología? No, no es un experto en ufología. Giorgio Bon Giovanni es un personaje muy pintoresco, es una persona muy encantadora, un cantador, un carácter muy especial, es una persona que nació en Sicilia, él es seguidor de Eugenio Siragusa, no es ufólogo, él es un estigmatizado, es una persona que dice conocer el tercer secreto de Fátima, hace una mezcla entre platillos voladores, y religiosidad muy a la italiana, y tiene unos estigmas que personalmente creemos que no hay mayor evidencia científica en relación a cómo se producen, es como el de Vicó Perfil de los estigmas. ¿Y está acá en Chile? Sí, están ahí, nadie sabe cómo nos hace. Oye, Camila, ¿podríamos traerlo o no? ¿Podríamos tratar de ubicarlo? Claro. ¿Podríamos traerlo? ¿Podríamos traerlo? Porque si dice saber el tercer secreto de Fátima, la ufología no sé qué tanto sabe. No, no, personalmente, personalmente pienso, es mi opinión, que él pertenece a un mundo de la ufología más bien pintoresco, ni siquiera ufología, él pertenece más bien a un área, es una muy buena persona. Pero yo cuestiono, yo soy sumamente crítico con lo que hace también. Es decir, no puede ser que esté tendenciando de repente algunas cosas, sin embargo, como por ejemplo decir que dio una conferencia de Naciones Unidas, cuando precisamente la conferencia que dice haber dado fue una conferencia no oficial, fue también una conferencia a la cual fue invitado Michael Heinzmann, un amigo del alemán, y son conferencias recreativas que hacen a Naciones Unidas a sus empleados. Tienen minutos de esparcimiento y tú vas a jugar fútbol, bridge, golf, practicar karate, o vas a escuchar a un conferencista. Y antiguamente había personas de distintas áreas que se carteleaban con esas conferencias, decían, yo estoy dando conferencias a Naciones Unidas, cuando falso, los invitaban a entretener un rato a los empleados, prueba de ello que cada vez fueron lanzando los salones de Naciones Unidas más como marginales, y esta conferencia que apareció con Giovanni fue realizada dentro de un subterráneo y fue impedido inclusive sacar fotografías para impedir el sensacionalismo o la tergiversación. Entonces hay que tener mucho cuidado, personalmente es una persona que sí viaja por todo el mundo dando su fe, su conferencia, su punto de vista. Ahora me gustaría saber qué opina la Iglesia Católica al respecto en el área porque se mete, es un ámbito más bien para la religión, es una buena persona. Como personaje puede ser una cosa simpática para vos escucharlo, pero no va a creerle. ¿Cuál es tu pregunta? No, eso era qué opinaba antes el Noah. Bueno, te quedó claro, ¿no? Sí, listo. Vale, cuídate. Chao, igual. Me voy a otro llamador, estoy tratando de apurar para obtener la palabra de llamados. ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¿Aló? ¿Dónde andaba, compadre? Andaba persiguiendo el gato ¿Cuál es tu nombre? Carlos, hola Martín. Hola Carlitos, cuéntame. Oye, primero, antes que nada, ¿sabes que tengo una espinatra esa contra tu canal? ¿Contra el 9? Sí. ¿Qué pasó? Que, ¿te acordás? Hace tiempo llamé cuando estaba el profesor Campuzano ¿Ya? Para alegarte que me habían sacado Babilonia 5. ¡Ah! La serie de Babilonia 5. Sí, ya, perfecto. Y, ahora, después de la Copa América la sacaron de nuevo. Así que, hasta cuándo... Vamos a hablar con la gente de programación de nuevo entonces, ¿no puede ser? ¿Hasta cuándo van a tener alegando? Ya está bueno. Oye, Carlos, bueno, vamos con tu pregunta para Carlos o para Rodrigo. Ya, a Rodrigo quiero que me explique las teorías sobre el fenómeno extraterrestre del sistema de control y del superespectro. ¿Del sistema de control? Y del superespectro. ¿Qué, nos puedes aclarar un poco más? Es que no las tengo muy claras yo tampoco, por eso me... Pero, ¿de qué trata? Acérquenos un poquito. Son teorías, por ejemplo, del sistema de control de una hipótesis que fue asociada en un tiempo a Jacques Vallée y que establecía que el fenómeno OVNI era el resultado de un sistema de control similar a un termostato. ¿Ya? No sé si, Rodrigo, puede... ¿Y el otro? La teoría del superespectro. ¿Del superespectro? Claro. ¿Es habla de ahí, más o menos? De que todo esto se trata... O sea, todos los fenómenos... O sea, los OVNIs que se ven son producto de hechos sobrenaturales, así, producidos por el hombre, por la psique del hombre, algo así. Vale. Te va a responder Rodrigo en el aire. Gracias, Carlos, por llamar, ¿eh? Muy buena tu pregunta. Bueno, Jacques Vallée, este mítico astrónomo que nos hizo converso en la ufología cuando él estuvo trabajando en Francia, en algunos observatorios, y él presenció cómo un astrónomo destruía una cinta en la cual se habían registrado OVNIs porque no quería que se supieran las cosas que se habían registrado. Entonces, pero ¿cómo si estás teniendo una evidencia de algo que hay que investigar? No, 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 es el tipo que las destruía. Ahí se convierte en un investigador uno de los más rigurosos hoy día, Jacques Vallée. Y él plantea, sin embargo, también, de sus distintas obras, desde el Colegio Invisible, que habla un poco de cómo los OVNIs eran investigados por científicos, al igual que la Edad Media cuando se les quemaba a los físicos o matemáticos, había una nueva inquisición moderna en la cual había gente que hacía ciencia con los OVNIs pero trabajaban solapadamente. Tiene varias obras y después se separa un poco de la línea más bien científica, entra en un terreno especulativo, ¿vale? Y plantea que parte del fenómeno OVNI en su... Esto lo plantea en los 70, que sería un sistema manejado justamente por ciertos grupos que poseían un conocimiento más bien del mundo psicotrónico y que podrían estar manipulando las psiquis o los fenómenos sociales humanos generando precisamente estímulos por diario electrónico. Que deberían ver algunas cosas, ¿no? Claro, de control mental que deberían ver algo, pero... Pero me queda claro que esto es un teoría de los 70... Sí, ¿vale? Después renegó, renegó, después renegó porque había mucha evidencia física objetiva del fenómeno externo y renegó de las teorías también antropocentristas que plantean justamente esta idea de que como que todo se reduce al hombre, como que no pudiera... como que hay gente que le cuesta entender que pueden haber cosas fuera del hombre que también piensen, se manifiesten, es decir, y ahí están estas teorías, estas proyecciones psíquicas que para mí entender son más complicadas que intentar entender otra forma de conciencia que venga donde venga puede estar interaccionando, es decir... Perfecto, no digamos acá los que no se preocupen no se metan mucho en el tema porque son cosas que incluso ya pasaron... Estas proyecciones psíquicas si fueran así, yo creo que estaría el centro de Santiago lleno de una cantidad de bichos, elefantes volando de color violeta, no sé, la gente lo cubre tantas cosas con la mente, la cantidad de energía, si tú te estarías topando quizás con cualquier cosa, acá es rato, acá es rato. Vamos con más teléfonos, saludo, buenos días, con quien tenemos el gusto de conversar. Gracias. ¿Aló? Fue abducido. ¿Aló? 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 Ahí está, ¿con quién hablo? Con Raúl de Maispú. Hola Raúl, ¿cómo estás? Aquí muerto sueño, pero escuchando atentamente. Oye, y eso que después viene los llamados telefónicos con el caja de galderón que se van a matar de la risa, no les cuento. Oye Raúlito, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, primero que todo quería felicitar a los dos panelistas que están ahí, excelentes personas y bueno, se nota que saben mucho de todo este asunto. Y para mí que me cojo los perros, compadre. Gracias, ¿eh? No, Martín, Martín. No, me voy con estos amigos yo para qué eres los míos. No, no, espérate, tú eres el pilar del asunto. Ah, ya. No, no, era broma, era broma, Raúlito. Mira, yo quería, bueno, primero felicitarlo porque ya pregunta, no se me ocurre tantas preguntas que han hecho y luego preguntarle a Rodrigo si hay alguna conferencia o de qué manera uno puede participar, no sé, en la investigación, no sé, o sea, interesarse como más en el aspecto de ufología, de qué manera uno puede participar activamente. Bueno, Te pongo en el aire, Raúl, gracias por llamar, ¿eh? Hemos dejado un número de teléfono para los amigos que quieran tomar contacto con la organización o el correo electrónico que es Roart, Roart, de Rodrigo Arturo, Roart Hotmail, perdón, Roart arroba o el 555-4011, 555-4011 para quienes quieran tomar contacto con la organización, con Aion, que en este periodo está en un periodo bastante importante de reestructuración y están, realmente, estamos entrando en una etapa de, diría yo, muy interesante y que van a ir conociendo en la medida del desarrollo de los programas. Pero Rodrigo, a ver, para especificarle un poco la pregunta a Raúl, ¿ustedes están recibiendo voluntarios? En este minuto por lo menos se están haciendo eventos de divulgación conmemorando los 50 años de la era moderna de los OVNIs y en este minuto estamos reestructurando, es decir, se están en este instante abriendo las puertas para algunos talleres de ufología que se van a comenzar a dictar de aquí a aproximadamente fin de mes y estamos con un evento importante también viendo la posibilidad de traer a Milton Gordon Cooper para el mes de agosto. O sea, los interesados en participar en Aion, ¿de forma activa qué número tienen que llamar? 555-4011 para quienes quieran, bueno, ser informados sobre nuestros eventos y en alguna medida tomar contacto con la organización con alguno de los... Y también, entre paréntesis, para las personas que tengan experiencias que reportar fotografías o filmaciones OVNIs también que quieran que se investigue porque nosotros estamos hechos para eso para investigar lo que está ocurriendo pueden discargar precisamente el mismo número. Perfecto, vamos con un llamador telefónico. Salo, buenos días. Salo. Hola, ¿con quién hablo? Con Diego. Con Diego, ¿de dónde llamas Diego? De Macul. De Macul. Te estamos escuchando, Diego. Hoy con Carlos Ibañez y Rodrigo Falsaría. Aló, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? No sé si te acuerdas de mí. A ver, Diego. Diego, Diego, Diego. ¿Ese no fue que te dio plata apestada y no te parás? Ese día que se prendió la fiesta en Santa Rosa. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Ah, esto es uno de los que andan recontenta, ¿eh? Sí, 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 Diego, Diego, sí. ¿Te acuerdas de los dos con mi otro amigo? Sí, Diego, ¿cómo estás? Bien. Oye, Rodrigo. Cuéntame. Yo lo que te quería preguntar, o sea, acerca de... Parece que ya hiciste otro congreso, que ese día como después en Santa Rosa quedó la escoba con la cuestión y llegaron los... Sí, justamente se hizo el otro evento que fue un éxito. Ahora, quienes no pudieron ir, va a haber otro evento más. Lo que es que yo no me... No te inscribiste. No, me descoptené. Me descoptené. A ver, ¿cómo es? ¿Te desconectaste? ¿Te desconectaste? ¿Te desconectaste? Estoy rico. Estaba metido en el computador y que me... Oye, y lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo quedaste a mostrar unas imágenes bien buenas y de ese... de un compadre, de un doctor, creo que arrancó... Ah, sí, sí, sí. La contrario en Canadá. Eso, eso. Eso lo vamos a repetir de nuevo, ¿eh? Ese día quedamos con las ganas. Sí. O sea, manifestemos a la gente que Diego se está refiriendo a un evento donde fue invitado a Ayun, que no lo organizaba a Ayun, de la Universidad Católica en el Santa Rosa Las Condes y lamentablemente a la organización fue un desastre, hay que decirlo. La FEDU se anduvo condoreando ahí, específicamente el centro de alumnos que organizó aquello. Sí, más bien... Se condorearon y quedó, digamos, un desastre más o menos porque mucha gente tuvo que pasar mucho frío, esperar un par de horas para iniciar, no se cumplió el horario, etcétera. Bueno, Ayun, para aquella gente que asistió, hizo un evento este fin de semana organizado por ellos que fue todo un éxito en donde, por supuesto, la entrada fue gratuita para la gente que había asistido y que tuvo que pasar el bochorno de la FEUC. Sí. Pero viene otro, ¿no? Exactamente, donde, exacto, para también los amigos que no pudieron asistir, se están haciendo justamente porque tenemos una base de datos, las invitaciones pertinentes, ahora, en sí, nosotros igual estamos re agradecidos de la FEUC, ahora el problema ocurrió ahí con una persona muy irresponsable que está a cargo de los equipos, realmente. pero bueno, eso es materia del pasado, Diego, entonces te vamos a estar avisando para que puedas ver ahí el Descensio Ontario tranquilamente. Por eso, oye, Rodrigo, y en cuanto a la foto, mañana viajo a conci. ¿De la foto? Mañana viajo. Ah, fantástico, tú sabes que esa foto está pendiente. Sí, sí, sí. Fantástico. Yo estaba totalmente desconectado y como que me estaba metido con esta cuestión de la computación y estaba con mucha pega y por eso, mañana... fantástico vos, Diego, para poder... Es una fotografía muy interesante que se habría sido tomada allá en Concepción en un apagón y el muchacho tenía que tomar la fotografía local y en la fotografía aparece un objeto no identificado, entonces vamos a analizar la fotografía justamente gracias a la iniciativa de Diego. Mira, y Rodrigo, y en cuanto al personaje este que tiene la foto, yo por respeto a él y a su privacidad, yo no te voy a poder dar la dirección, pero como te digo, mañana viajo. Perfecto. Y ahora te dejo mi número en interno para que no se te pierda de nuevo. Fantástico, Diego, muchas gracias. Oye, oye, y coméntame qué opinas de lo de Marte, por favor. Vale, Diego, gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias. Yo quería cuotar algo. Cuote todo lo que sea conveniente, Carlos. que donde habló de Concepción mi amigo Rodrigo acá, yo quería enviar saludos a mi gente ahí en Concepción, a mis hermanos, a Pepe, a la Silvia, que me están escuchando ahora porque les dije que iba a estar acá. Ah, perfecto. Sí, así que los quiero mucho ahí y yo creo que pronto voy a andar por esos lados nuevamente. Sí, y trato de atenderlo bien porque ofreé micrófono los peló, compadre, oye, de qué manera. Y un peguero así de que no atenden bien, que el religioso pasa vacío. Qué malo. Yo quiero que esos hermanos te dieran atender de mucho mejor manera a Carlitos cuando vayan allá. Oye, ¿sabes qué? No hay algo. Sí, de armada, ¿no? No hay de armada. 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 Es más retado que mano de guagua. Es una cosa impresionante. Mándame un pan y con un billete más doblado. Es impresionante. Bueno, vamos, ¿cómo ya vamos? Somos aquí en esta línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Y te pones, si lo de Diego, lo de Marte lo hemos hablado y lo recontra hemos hablado. Lamentablemente ha llegado tarde a la sintonía. ¿Con quién hablamos? Aló, aló. Sí, ¿con quién hablamos? Aló, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? René González. René Hernán, ¿de dónde llamas? De la Floría. Bien, don Hernán, estamos escuchando. Yo voy a hacerle dos preguntas y si puede que me las conteste después y la escucharía por la radio. Perfecto, don Hernán. René. Ah, perdón, René. Mire, yo soy una persona mayor y allá por los años 1950, cuando no se le daba ninguna importancia al fenómeno OVNI, yo leí por una noticia que debe haber sido UP, la Unión PESH, sí, en la prensa de Osorno, una noticia y que después de comentar lo leí yo después en una revista que me llegaba que me parece que se llamaba Leoplan, muy antigua. Ya. La caída de un objeto volador no identificado en la zona de Colombia. Cayó y no se destruyó, sino que se quebró una parte. Por esa parte que se quebró se veía, según lo que describían, se veía la cabina de comando, se veía los pilotos que habían, que manejaban la máquina. Trataron ahí en Colombia de, donde cayó, probaron con las mejores rocas con el fin de abrirla y estudiarla, los colombianos. Cuando no fue así, llegaron los americanos y se las llevaron. Quisiera saber si eso, qué información tiene don Rory. Una. Ya. Después, el otro caso muy interesante también, como los años 50, y él debe, siendo muy joven, debe tener conocimiento de un fenómeno OVNI, de un auto, que fue succionado en, me parece que en Uruguay o Paraguay, confundo los dos países yo. ¿Ya? Y que atravesó toda América y apareció en México todo desubicado a las personas. Me gustaría que si él sabe, nos diera mayor información. Te lo vamos a comentar en el aire, René. Gracias por llamar. Nos quedan dos llamadas en este bloque. A ver, lo que me manifiesta René o no me manifiesta René de Colombia, no me extraña, porque ya dimos la información que en Chile cayó un objeto en la Serena, cerca de la Serena, y por eso ya ha hablado bastante Rodrigo. En Brasil cayó otro objeto donde incluso la Fuerza Aérea Brasileña lo confirmó y se sabe que incluso el material fue entregado rápidamente a los Estados Unidos. Exacto. Ahora, lo de Colombia no sé si tú sabes o tienes información. Bueno, en los 50 está el crasher de Ubatuba en Brasil, donde justamente el MIT hizo unos análisis de los fragmentos, Olavio Fontes, investigador brasileño, estuvo a cargo de esa pesquisa también. Ahora en Colombia realmente no tengo mayores antecedentes de algún crasher ovni y probablemente sí puede haber ocurrido, pero también había una psicosis en ese tiempo, venía todo el asunto posterior a Roswell, entonces como una... muchas cosas que caían eran intentadas explicar como ovni, es decir, hay ufólogos argentinos que han hecho todos unos tratados de 50 ovnis que hay en Argentina y muchos de ellos son meteoros, entonces... meteoritos, perdón. Entonces, bueno, ahí hay mucho mito. Ahora, sobre el automóvil que habría aparecido en México, estuve con mi gran amigo Alejandro Agostinelli comentando que él hizo una pesquisa sobre un matrimonio, un matrimonio argentino, que creo que habrían aparecido en México. Según las pesquisas realizadas por Alejandro, esto habría sido realmente una noticia probablemente inventada, con la finalidad de promover una película, que esta película se denominaba Cheovni. Entonces, para promover esta película se creó una historia, un rumor, ya que el nombre, la familia Villegas, Vargas, Vargas, un nombre así, realmente no existía, es decir, no existían las personas, según el propio Agostinelli, hizo todo un seguimiento, hasta inclusive llegó a contactar con el productor de la película Cheovni, que le contó cómo fraguaron toda la historia. Ah, sería falso absolutamente. Exacto, ahora sí hay otra historia similar que sería auténtica, acontecida desde un matrimonio de personas mayores que desde Chile aparecieron en España, y yo tuve la posibilidad de conversar con una persona vinculada a esto ya que su padre había sido el encargado de enviar el vehículo en un barco desde justamente desde España hasta acá Santiago. Entonces, y existen también más testigos del incidente, la familia quiso guardar reserva de todo esto, y solamente se sabe el rumor por fuera. Es un fenómeno extraño, no sabría cómo explicarlo. Oye, Rodrigo, yo había leído algo sobre eso, y resulta que, bueno, lo que leí decía de que el vehículo, yo no sé si ese era el caso realmente, se había introducido una especie de nube. Ah, ese otro caso, ese otro caso, sí. Que salió en otro lugar. Sí, ese otro caso al que tú te refieres. Y específicamente yo tengo por lo menos cuatro casos similares ocurridos acá en Chile. Uno de ellos, uno de ellos ocurrió justamente hacia la Serena, que un señor se metió ante una nube que estaba a la altura de la carretera, y salió al otro lado, y seguía, 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 y empezó a llegar, y venía en dirección hacia Santiago, cuando se dio cuenta. Entonces, nunca, el tipo quedó completamente atravesado. Otro caso fue de unas personas que iban en dirección a Todalaba, Todalaba, por ahí, llegando a... mi padre hoy día se está pronosticado ni él en la mañana, yo creo que... Todos los auditores del programa hoy día no se meten en ninguna nena ni por campanilla. Exacto, iban hacia Todalaba con esta, con Colón, por ahí, y había lluvia, y en un minuto ven un personaje como con una manta, como un campesino con una manta, algo con una manta, y hacen lo siguiente, se meten por estas calles que cruzan el canal San Carlos, estaba interrumpida por un tronco que había en el suelo, estos tipos de repente no podían pasar por el tronco, dan la vuelta, se devuelven, y al dan la vuelta al otro lado del tronco, ¡pum!, aparecen en la rotonda en el Kilín. Así, así de simple. Y un matrimonio, ahora los tipos no estaban debidos ni mucho menos, y también había una... y se meten en una forma como neblinesca, muy extraña, no sabemos qué es lo que puede ser. Ahora, hay posibilidades, yo creo que deben haber casos que tú conozcas que las naves estén cubiertas justamente de nubes. Exacto, yo diría que los casos investigados aproximadamente, inclusive, entre paréntesis, se me había olvidado que el caso este de la tremenda que estuvo ahí, en un instante cuando desaparece lo cubre una nube, y ahí desaparece. El caso bien Figueroa Abducida, el OVNI también, lo cubre una nube, desaparece. La mayor parte de los casos que hemos visto, incluyendo la oleada de la séptima región, también nubes gigantescas de donde emergían los objetos, y todos tienen el mismo proceso. El OVNI en forma de anillo, ¿no? También, que ha seguido a los aviones de halcones y ha sido filmado con los halcones de la FACH. Es un fenómeno interesante que podríamos intentar. Es un fenómeno netamente físico al final de cuentas que uno llega, esté en un lugar y después desaparezca. Exacto, es un fenómeno físico. Son fenómenos de cambios de dimensiones y cosas así, cosas que se están investigando y que están hirvientes hoy en día en el mundo de la física. Eso sería interesante. Exactamente, me acuerdo con lo que dice Carlos, como comentábamos el otro día, de que hay pruebas fehacientes de que esta es una dimensión, la dimensión material, donde nosotros golpeamos, tocamos cosas, pero sobre esta dimensión tenemos por lo menos, tengo entendido que desde aquí al 2000 supuestamente los científicos vivían a probar de que habían por lo menos ocho a diez dimensiones. Así es, y otra cosa interesante que se ve que por ejemplo la gente que ha visto ovnis lo ven en un punto y después desaparece. Exacto. Yo muchas veces pienso que eso no se dé a una velocidad demasiado alta, sino que simplemente un cambio de dimensión. Exacto, exacto. Yo lo que plantea Jack Ballet plantea hoy día el origen dimensional del fenómeno justamente que puede estar localizado en otras realidades o en otro espacio o en otro tiempo. Es decir, ahí tenemos un campo amplísimo de niveles de explicación. Esa es una de las maneras muy posibles que tendría que haber para que realmente hubiera visita de otras civilizaciones hacia nosotros. Porque si nosotros tomamos en cuenta que el ser humano ahora hay de 70, 80 años promedio para viajar a otra galaxia, por ejemplo la galaxia que se puede ver la única que se puede ver a simple vista pero que es independiente de la nuestra que es la galaxia de Andrómeda está a 2.200.000 años luz. Entonces si uno quiere hipotéticamente viajar a esa galaxia imposible porque el tiempo va a ser demasiado. incluso para estrellas de nuestra propia galaxia. Entonces tiene que haber algo algo que hay más allá que deje el tiempo de lado y podría ser por ejemplo los agujeros negros. Exacto. Palabras de Carlos Ibáñez astrónomo que nos visita hoy día junto con Rodrigo Fonsalía. Vamos con un llamado más. Saludos, buenos días. Saludos. Hola, ¿con qué hablamos? Con Alex. Alex, ¿de dónde llamas? De la Florida. Ya, Alex, estamos escuchando. Mira, ¿sabes qué? Quería hacer una pregunta sobre un programa que hicieron hace como un año más o menos y hablaron sobre un trozo de metal que cayó en el norte que era una aleación de metales? Ah, pero estás hablando de justamente lo que recién mencionamos el objeto, el ovni que cayó en las cercanías de la serena y que une... Que quería recuperar los documentos certificados de los laboratorios. Y lamentablemente cayó en las cercanías de un chileno con descendencia japonesa y que entregó el material y gran parte de la información a Japón y hay un con Rodrigo alcanzó a rescatar algunos de estos trozos y la información, ¿no? ¿Qué querés sobre eso que te... Que aclare el tema porque la otra vez que dijeron que se iba a dar un aviso en la radio, televisión y nunca pasó nada. O sea, yo dije como esperando algo en las noticias y nunca pasó nada. Te lo vamos a explicar de inmediato, Alex. Ya, vale. Chao, gracias. Chao, chao. A resumirle rápidamente luego Rodrigo les concluye. Cayó un objeto volador en las cercanías de la serena en un lugar más bien rural. Rosó, digamos. Este objeto volador dejó trozos esparcidos en el lugar que fueron recuperados por la persona que vivía o dueño del terreno. Lamentablemente este señor es descendiente de japoneses. Por lo tanto tomó contacto con el Japón y entregó lamentablemente muchos trozos y mucha información se la entregó al Japón. Simplemente Rodrigo y Aion lograron rescatar algunos trozos y alguna información y esos trozos fueron investigados en diferentes laboratorios y universidades en nuestro país y además esos trozos fueron investigados en universidades y laboratorios importantes a nivel mundial en Japón. En resumen y como conclusión cada uno de los laboratorios manifestaron de que las muestras los trozos no son de carácter terrestre que tiene alrededor de 27 elementos 22 elementos metálicos que son alienígenas es decir que no son terrestres y que incluso muchas veces ellos trataron de buscar metales o reproducir metales parecidos a los trozos que ellos tenían. Lamentablemente en gran parte de estos 22 elementos no lo pudieron lograr tampoco. Ahora las pruebas que se hicieron fueron increíbles quedaron una cantidad de peso de toneladas de peso sobre los trozos que no se pudieron romper etcétera etcétera lamentablemente bueno vino cadenas de televisión hablaron con este personaje a Fuji de Japón claro ¿en qué quedó todo esto? Bueno lo que pasa es que nosotros no hemos querido armar mayor escándalo porque precisamente estábamos requiriendo un análisis del laboratorio chileno para el cual habría proporcionado unas muestras ahora las muestras que nos proporcionó estaba muy desconfiado con la investigación acá en Chile por lo tanto no nos proporcionó las muestras originales al final nos dijo mira les pasé una muestra pero no era la 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 embargo hemos ya convalidado los certificados japoneses la propiedad ¿llegará el momento en que él le entregue algo a ellos? Yo creo que sí tú nos manifestabas el otro día que incluso había contratos económicos con Japón con Japón claro el punto que hay contratos hay una situación económica muy fuerte hay una situación económica muy fuerte inclusive el propio representante del Japón se movió muy bien había llegado inclusive a NASA en Estados Unidos hasta Departamento de Asuntos Estratégicos hasta conversó con George Bush estuvo en Texas Houston y hoy día recuperé los certificados claro los certificados recuperé unos certificados dos análisis realizados por laboratorio químico metalúrgico acá en Chile que dieron como origen ahí sale al final salen las pruebas realizadas en metal de origen desconocido ahora son aleaciones artificiales lo interesante como bien decía que los pesos atómicos hay metales hay metales similares al nuestro pero el peso atómico no corresponde tanto como los isotopos también en el caso de una especie de cobre que tendría isotopos que isotopos del cobre creo que demoran tres días en cambiar una cosa así y estos todavía se conservaban es decir son metales bastante interesantes pero esperemos que no se los lleven de Chile es decir creo que hay mucho por hacer y muchos pensamos que no fue accidente muchos pensamos que debe ser efectivo todo que estos tipos están como insisto yo antropólogo voy a una tribu de aborígenes africanos les lanzo una raya pila a ver cómo reaccionan ahora hay cosas que han manifestado ellos digamos la familia que recuperó estos trozos está bastante reticente a hablar producto de que han sido visitados posteriormente en varias oportunidades Rodrigo y además les han tocado vivir una serie de cosas por ejemplo creo que la señora se astilló con uno de estos trozos y la herida sanó la herida no sangró y el astillamiento cosas muy raras son metales muy duros se le disolvió el metal en el interior de la mano en la piel claro es decir material con propiedades como orgánicas una cosa súper extraña y hasta el día de hoy a ellos les visitan ellos observan muchas cosas sobre la casa y creemos que es un caso importante según José Antonio Neus es el caso más importante de Chile y sería más importante que Roswell porque existe la evidencia científica de Roswell el solo rumor acá en Chile tenemos esto inclusive me están pidiendo urgente los documentos ahora para Estados Unidos y esperemos que se haga una adecuada divulgación de esto y que se queden acá y que se puedan investigar ahora la respuesta para Alex en una primera instancia existió la relación con Aion hasta que llegaron los japoneses y ofrecieron plata y después ya llegó todo no pero todavía sigue ahora sigue la cosa yo mostré algo en forma indirecta ya no tienen relación concreta lo que pasa es que nosotros pusimos exigencia y esa exigencia mientras no se cumpla no vamos a avalar toda la situación creemos que hay un descubrimiento extraordinario pero creemos que la exigencia específicamente es tener más confirmaciones de los laboratorios chilenos creemos los profesionales chilenos desde acá desde acá de Chile si bien es cierto los japoneses tienen laboratorios estupendos pero consideramos que sería bueno una posibilidad interesante nosotros estuvimos con profesores de la Universidad de Chile la gente de LUSAT que interesaba en hacer los análisis pertinentes y yo creo que sería importante que desde Chile se informaran de estos descubrimientos por supuesto para qué ir allá entregarles todas las cosas en bandeja si yo estoy totalmente de acuerdo con eso hay que empezar yo creo que el pueblo chileno todo tiene que empezar a creer en sí mismo exacto y creer también en sus digamos en sus semejantes exacto porque hay mucha gente buena en hartas áreas pero muchas veces por todo este asunto que nos llega a través de la televisión y todo estamos nada más que viviendo en un país de pura fantasía en donde le damos credibilidad a las cosas porque la persona se está en jera claro porque es europeo porque es norteamericano pero aquí hay gente tan valiosa y ejemplos típicos Pablo Neruda premio Nobel de literatura Gabriela Mistral que recibió primero el premio Nobel y después el premio nacional de literatura una cachetada para este país entonces son cosas que ellos tienen que no olvidarse exacto porque se necesita que aquí la gente crea más en ellos mismos exacto vamos con el último llamado buenos días aló aló sí hola con quien hablamos sí de Antofagasta gracias y con quien hablamos ya con un oncemetrista de Grillo me dicen a mí por acá ¿no? vale Grillo te pido un favor escúchanos por el retorno telefónico y no por el de la radio producto que como transmitimos vía satélite a ti y a toda la gente en regiones le llega la transmisión de nuestro programa con alrededor de un segundo atras suplotándose nos produce un eco cuando hablamos ¿te parece Grillo? ya ok bueno por ahí gusto saludarlo ¿no? mira me gustaría mucho ahí que hiciera un comentario el amigo fue en salida del asuntito ahí de cuando hizo comunicaciones en once metros hacia Chiloé perfecto te recuerda Rodrigo ¿no? sí bueno un saludo a los amigos de Antofagasta oncemetrista para que la gente entienda estamos hablando de la gente que se maneja con la banda ciudadana con radio un saludo también entre paréntesis voy a correrme un poquito más al norte a Iquique allá próximamente dictará su primera conferencia en Iquique están justamente nuestros corresponsales allá en Iquique Mario Paredes específicamente y Enrique Silva ahí moviéndose a full para próximamente dictar la primera conferencia en el norte ahora sobre los once metros déjame hacer una consulta Grillo ¿tienes otra pregunta o eso sería todo? ya ok no me gustaría solamente saber cuál fue el comentario que bien específico porque hay mucha gente que está escuchando en estos momentos ¿no? muchos muchos amigos antofagastinos en once metros para el asunto de Chiloé lo conceptual me gustaría ir de el amigo fue en salida adelante no más déle usted bueno yo les preguntaría yo les preguntaría a los amigos allá en Tofagasta si es posible que ellos hayan contactado con alguna estación de nombre Friendship ¿por qué? Friendship precisamente es el nombre de esta organización que misteriosamente apareció en estos contactos explícanos porque los que estamos aquí en Santiago Carlos y yo no tengo idea de lo que estás hablando hay algunos incidentes ovnis que se ha vinculado precisamente a algunas comunicaciones por vía de banda de once metros de un grupo de personas existentes en un lugar del extremo sur de Chile en Chiloé al sur de Chiloé ya y algunos contactos se dieron por vía de radio banda de once metros ¿pero qué pasó? ¿cómo oligas a los once metristas con apariciones? ¿te acuerdas de esta cinta que escuchamos acá? ajá hay que entre paréntesis esta cinta ¿verdad? sí esta cinta precisamente en la cual se escuchaba unas personas diciendo vamos a movernos a once grados hacia cordillera y había en la radio un cementrista mirando al cielo y había un platillo lavador y el objeto se movía justamente mientras se anticipaba la voz a través del equipo banda de once metros French y le hablaban a una persona y le hablaba muy extraño que era como un alemán que estaba hablando de español claro en serio yo lo escuché es un caso muy bonito donde hay supuestos científicos haciendo algunas aplicaciones extrañísimas y se comunican contactan por banda de once metros y hay una vinculación entre ovni y estos científicos y precisamente esta gente mantenía en un canal muy popular inclusive aprovechando a nuestro amigo brillo de Antofagasta hay una persona de Antofagasta Raúl que fue invitado a vivir a este lugar y se fue con su señora con su familia ¿cuál era su QRZ? no me acuerdo el QRZ era Raúl me acuerdo se fue por ahí por el año 86 87 o antes o sea una antofagación estaría viviendo en esta pero creo que es una localidad es una isla es una isla tecnológicamente según los relatos muy avanzada una especie de edificación que existiría abajo de una mole de piedra por lo menos una edificación imagínate la península de Los Chones un edificio de 13 pisos de abajo de una mole de piedra y ¿y eso por qué no usted? ¿por qué usted no lo han investigado? ¿nos han pegado un pique? ¿quién dice que no lo hemos investigado? ¿ah, sí? ¿un movimiento de cejas? pero no no puedo hablar más no puedo hablar más porque son un cuarto para las cuatro bueno a esta hora empieza la transformación ¿pero qué creo que hay? ¿es una isla primero la isla que ¿de alguien en particular? ¿de alguna de la organización de una corporación privada precisamente ¿y eso no se puede llegar y ingresar tampoco? no, necesitan un lugar terrible la península de Los Chones en la península de Las Huaytecas donde hay cientos de islas en el cual algunos prácticos de la Armada inclusive tienen problemas para entrar si tú no conoces el lugar por más que vayas así no la vas a encontrar nunca ahora menos aún cuando es un lugar que no está construido por fuera sino está construido por dentro y menos aún cuando cuando hay tormentas y ¿pero qué es lo que hay en la isla? hay supuestamente bueno aparte que el clima es malísimo hay una cantidad supuestamente según la información que nosotros tenemos hay gente que está viviendo haciendo aplicaciones tecnológicas la isla sería muy muy avanzada habrían habitaciones donde tendría la gente sus terminales de computación sus habitaciones imagínate bastante modernas habrían lugares de esparcimiento ¿pero qué se hace en esa isla? ¿por qué tan tecnológicas? investigaciones supuestamente de tipo se está viendo todo lo que es aplicación de nuevas formas de tecnología con relación a productos marinos seguimientos espaciales también tienen un planetario en el interior del lugar este es realmente interesante ¿y ellos tendrían comunicación? sí o los concemitistas se han comunicado con gente al interior se han comunicado con gente de la isla y han habido incidentes ovnis en el cual han aparecido estos personajes de la isla y aparecen los ovnis y hay especulación de distinto tipo hay de los que dicen que están en contacto hasta hay mucha especulación ¿y ustedes están investigando? sí ya con eso mejor no me voy a meter a mano el asunto ok vale ya no me meto pregunto va oye sabes tú yo quería recitar un poema porque resulta que cuando venga nuevamente si ustedes me invitan sí pero por supuesto vamos a hablar de dónde venimos nosotros hijos de las estrellas ¿ya? porque todo nuestro todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo por ejemplo el calcio todo eso están en Sirio están en Alfa Centaur están en todas las estrellas entonces vamos a recitar el poema de transportadores espaciales ya Eloy Malí de Eloy Malí más conocido como Carlos Ibáñez por su familia así es cuando una estrella muere nuestros átomos están de luto es la conciencia universal de estos prolongadores que cumplen una labor específica muy lejos de su lugar de origen un planeta un satélite y una lluvia de estrellas hecha hombres insuflados de vida por el poder divino de la aurora es el fermento vital del gran hacedor que nos dotó de un sentido capaz de advertir que cuando nuestro edificio se derrumbe por las inclemencias de la gravedad y las radiaciones que desgastan habrá afuera un hábitat natural para cada uno de nosotros así estos átomos venidos de estrellas muy lejanas están forjando seres para la eternidad precioso es del libro Siderius oye donde la gente puede como a quien número puede obtener información obtener alguno de los poemas de Eloy Malí o de Carlos Ibáñez astrónomo 671 671 esperá a los despacito para que la gente te llame 671 671 92 25 25 que me llame tipo 9 de la noche ya estáis locos tú me vas a llegar a tu casa y me estás llamando a tu casa oye a ver al 671 92 25 por favor la gente seria que quiera obtener algún material escrito de los astropoemas de nuestro querido amigo astrónomo Carlos Ibáñez o Eloy Malí ya sabe al 671 92 25 una última consulta querido amigo astrónomo ¿qué pasa? ¿cuántos satélites han hecho llegar al espacio? ¿satélites humanos? ¿hay un número determinado? ¿satélites humanos? todo lo que sea satélite satélite que está rondando dando vuelta por el planeta lo que pasa es que esa es una de las partes donde está la astroecología hombre ya porque resulta que yo te iba a preguntar o sea ¿qué pasa con esos materiales? ¿basura que estamos creando? ese material está flotando en determinadas órbitas fuera de la Tierra y son verdaderamente como basureros espaciales los que estamos formando alrededor de la Tierra entonces ahí también debe haber un poco de conciencia porque si tú te das cuenta la mayoría de los científicos de todas las áreas y los astrónomos siempre dicen bien se lanza un satélite bien lo otro está bien hay conocimiento que ese instrumento nos va a dar pero también hay que tomar en cuenta que nosotros no podemos estar ensuciando algo tan hermoso como nuestro universo o sea esta es una posición crítica yo estoy de acuerdo ya podrían pensar de que mi perspectiva es muy cerrada pero la idea mía es que hay que mirar un poco al futuro nosotros los seres humanos siempre miramos lo que está inmediato muchas veces somos egoístas por eso mismo hay que mirar al futuro qué es lo que va a pasar 10, 20, 30 años más porque no podemos pensar solamente en nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos y en las generaciones que vienen tenemos que dejarle un mundo bonito y tratar de no echar a perder más este preciado planeta que es único en todo el universo y su material después que los satélites pierdan su vida útil ¿no? queda dando bueno queda orbitando y algunos cuando debido por ejemplo a cambios en la actividad solar hay dilataciones o contracciones de la atmósfera terrestre y eso hace que algunos satélites vayan poco a poco disminuyendo su órbito o sea acercándose a la Tierra hasta que son atraídos por ella y caen ¿ya? esas maneras están cayendo encima claro sí linda la cosa Carlos gracias por haber venido un gusto haberte conocido muchas gracias y vamos a traerte una segunda oportunidad con Rodelio yo doy las gracias a ti a la radio minería y a los señores auditores y yo creo que vamos a seguir enseñando astronomía yo también aprendiendo de ellos a través de sus preguntas tenemos que hacer esa observación cuando mejora el clima subirnos al techo y hacer una observación con nuestros amigos auditores para enseñarles un poquito cómo mirar cómo observar descubrir la belleza que hay la diferencia entre planeta y estrella para que sepan que es planeta que es estrella como poder conocer un poquito más nuestro espacio no tenemos tan fíjate que venía que bonito tenemos algo tan hermoso tan maravilloso ni siquiera sabemos mirarlo y muchos no saben ni siquiera observarlos lo vemos no observamos no miramos pero digo a usted que quiere que le diga por el próximo miércoles hasta el próximo miércoles a todos un fuerte abrazo ¿cómo anda el ciclo en el buenos días a todos? muy bien que lo maquillen mejor claro el otro día me viene ahí con el pitojena ¿no? en el espinillo güera no oye así que el ciclo de buenos días ya comenzó ¿y estás cuándo? estoy dos días miércoles a partir de las diez y media pueden ver justamente te han mandado un saludo a la Marcos por supuesto todos los auditores del programa ahí mismo por supuesto y ahí colocan los que no coloquen ahí los que programen el video grabador entre a partir de las diez y media voy después de las noticias generalmente cuarto para las once estoy saliendo hasta las once de repente así que estamos con la ufología todo lo que conversamos hoy día ustedes lo van a escuchar el próximo miércoles y lo van a poder ver en el otro día a todos ya Rodrigo nos vemos el próximo miércoles hasta el próximo miércoles gracias por haber venido al contrario gracias y sigue escribiendo astropoesía ahí estamos trabajando duro Eloy Malí Eloy Malí para que la gente ya te vaya ubicando pausa y ya regresamos Mauricio por favor nos llevas a ella es mi perro el más perfecto 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 el más perfecto